Minecraf comenzando con el maestro titiritero del bloque del despertar capítulo 41. Conquista a Hunian y realiza un servicio meritorio con el totem inmortal. Al ver que se logró el efecto, el rey Piglin tranquilamente sacó el segundo regalo de sus brazos. Dijo con un poco de orgullo en sus ojos. Hermano, este segundo regalo que te di es mucho más poderoso que la gara marchita que te di. El rostro de Hishin estaba lleno de expectación. Se dio la vuelta y miró de cerca, y encontró un totem inmortal y una botella de poción curativa en silencio en las manos del rey espíritu cerdo. Este, Hishin dudó en hablar, sintiendo que el rey espíritu cerdo le estaba jugando una mala pasada deliberadamente. Como sugiere el nombre, la poción curativa es una poción que puede restaurar el volumen sanguíneo. El proceso de preparación también es muy sencillo. Solo necesita colocar el polvo de fuego, la verruga inferior y la sandía parpadeante en el soporte de preparación en secuencia, y esperar un momento para prepararlo con éxito. En cuanto al totem de lo eterno, es un poco más precioso. Puedes obtenerlo del evocador durante un ataque en el juego. Usarlo en la mano puede resistir un daño fatal y activar una alta recuperación de vida y un escudo, pero este es un uso de una sola vez. Los consumibles se agotan después de su uso. Aunque el totem de la eternidad y la poción curativa pueden considerarse preciosos, su valor es mucho menor que el primer regalo, la garra marchita, ni siquiera el pelaje. El rey Piglin parecía satisfecho con su broma y no ofreció ninguna explicación. Hishin entrecerró los ojos, ya consciente de que algo andaba mal. A este viejo cerdo le gustaba decir la mitad de lo que decía, y luego se permitía señalar que estas dos cosas probablemente tenían motivos ocultos. Mayor, esto no está en línea con tu comportamiento. ¿Hay algo más que no se te haya ocurrido? Hishin volvió a sentarse en su asiento y no extendió la mano para recoger estas dos cosas. Ja ja ja. Inteligente. Eres tan inteligente. Si fueras unos años mayor, me gustaría tener sexo contigo. El rey espíritu cerdo se palmeó el vientre y sonrió feliz. Por lo general, cuando dice un acertijo, las personas debajo de él tardarían de tres a cinco días en descifrar el significado, pero Hishin puede comunicarse sin barreras y extraer el significado y el significado de las palabras con mucha precisión. Tener un amigo tan cercano es simplemente una bendición en la vida. Después de que el rey espíritu cerdo terminó de reír, se volvió hacia el asistente que estaba a su lado y le dijo, Beitraya es muerto viviente. El asistente asintió, sus pasos estaban muy resbaladizos y desapareció en un instante. Muertos vivientes. Hishin estaba un poco confundido sobre lo que iba a hacer el rey espíritu cerdo. Aproximadamente media hora después, dos bárbaros espíritus de cerdo llegaron llevando a un jugador cubierto de sangre. Hishin miró su ropa y reconoció a la persona de un vistazo como Bunyan. ¿Realmente quieres volver? Para ser precisos, lo recogí. El rey espíritu cerdo señaló al moribundo Bunyan y dijo, La vida de este tipo es realmente dura. Recibió un golpe del rey marchito, se cayó de un acantilado de cien metros y al final todavía estaba aguantando para respirar. Realmente no debería haber muerto. Cuando pidió a sus hombres que rescataran antes, fue solo cuestión de suerte. Después de todo, Bunyan era solo un jugador de nivel 11 y la posibilidad de sobrevivir a dos lesiones graves era muy pequeña. En cuanto al tótem de la inmortalidad y la poción curativa que tenía en la mano, en realidad se los entregaron. Con estas dos cosas, incluso si tienes un pie en la puerta del infierno, puedes ser salvo. Hishin miró a Bunyan, que estaba rodeado de energía negra y era miserable, y de repente quiso reír. Ya había adivinado que el rey Wither no permitiría que Bunyan se uniera al clan Wither, e incluso podría matarlo en secreto. Pero lo que nunca esperé fue que el rey marchito fuera tan directo y matara a Bunyan frente a los dos clanes. Hishin negó con la cabeza, rompió las semillas de las flores de los dientes y parecía estar hablando solo. Te dije que el rey Wither no es una buena persona. Te mira como si estuviera mirando un objeto. ¿Cómo puede ser? Un maestro sabio. Al final no cayó en mis manos. Las personas como Bunyan cargan con demasiadas cadenas. Quieren seguirlo de regreso al mundo superior, pero no quieren estar a la altura del cultivo del rey marchito. En el dilema, si da un paso en falso, quedará hecho ánicos. Pero está bien, déjalo sufrir un poco y será más leal a sí mismo en el futuro. Hishin tomó la poción curativa y caminó hacia el lado de Bunyan. La cantidad de poción curativa fue suficiente, pero no se la bebió toda a Bunyan, solo le dio un sorbo. La poción entró en su estómago y el efecto fue inmediato. Bunyan, que estaba al borde de la muerte, abrió lentamente los ojos. Hixin, hermano. La voz de Bunyan era muy débil, como si fuera a morir en cualquier momento. Hixin se burló, sin mostrar piedad hacia la otra parte, ¿quién es tu hermano? No tengas una relación aleatoria, no nos conocemos. Bunyan quería ponerse de pie, pero su nivel de hambre bajó y sus huesos rotos no le permitieron completar esta difícil acción. Maricón. Una bocanada de sangre brotó y su volumen de sangre cayó rápidamente. Sálvame, sálvame, no quiero morir todavía, realmente no quiero morir, la muerte es cruel e incluso la persona más fuerte no puede evitar tener miedo cuando llega a este punto. Hixin no tenía prisa. Estaba pensando en el tiempo que tardaría la poción de recuperación en hacer efecto. Había un dejo de broma en su voz cuando dijo, ¿por qué debería salvarte? En otras palabras, ¿de qué me servirá revivirte? Beneficio. Las pupilas de Bunyan se encogieron y un sentimiento de tristeza invadió su corazón. Ahora no tenía nada, e incluso su vida tenía que depender de la caridad de otros. ¿Cómo podría darle algún beneficio a Hixin? El efecto de la poción ha desaparecido. El poder fulminante dejado por el rey del marchitamiento en el cuerpo de Bunyan estalla. El corazón de Bunyan latía con fuerza y comenzó oficialmente la cuenta regresiva para la vida. Parece que no te queda mucho tiempo. Hixin todavía llevaba su sonrisa característica, pero ahora, a los ojos de Bunyan, parecía un demonio conmovedor, ya no tan honesto y armonioso como lo había visto antes. Quiero venganza. No puedo morir todavía, yo, estoy dispuesto a servirte como mi amo y actuar como una vaca o un caballo. Solo te pido que me dejes vivir. Bunyan casi rugió, recordando la palma del rey marchito, las semillas del odio brotaron lentamente. Hixin asintió. Esto era lo que más quería escuchar. Está bien. Pero no es suficiente. ¿Qué tal si me dejas golpearte y si puedes aguantar, te salvaré? Hermano Hixin, no hagas esa broma a la ligera. El rostro de Bunyan palideció de miedo. Después de todo, Hixin era un jugador de nivel 10. El poder de ataque de un golpe fue de 40 puntos de daño. Si estuviera en su mejor momento, podría haberlo intentado, pero ahora, si recibe un golpe, morirá. Es difícil deshacerme del odio en mi corazón sin golpearte. Hixin parecía no haber escuchado las palabras de Bunyan y ya había comenzado a torcer sus brazos. Hermano Hixin, podemos hablar sobre las condiciones que desea. Realmente no puedo soportar este golpe. La voz de Bunyan comenzó a volverse ronca e instintivamente quiso retirarse. El rey espíritu cerdo estaba mirando desde un lado, su rostro ya florecía de alegría, pero no tenía intención de intervenir. Jaja, te estás volviendo cada vez más interesante. Pitling King es un cumplido. Hixin respondió con una sonrisa. Las palabras han caído. Hixin golpeó sin dudarlo, causando 40 puntos de daño. Auge. Se activa el efecto del token de la eternidad. Innumerables efectos de partículas aparecieron alrededor del cuerpo de Bunyan, y las heridas en su cuerpo también se estaban recuperando visiblemente a simple vista. Al ver los cambios en su cuerpo, Bunyan no pudo volver a sus sentidos durante mucho tiempo. El que estaba al borde de la muerte hace un momento se levantó milagrosamente. Después de que Hixin lo golpeara, no pudo evitar sentirse muy bien. Se torció la muñeca y dijo. ¿Por qué no te arrodillas y reconoces a tu maestro? Después de escuchar esto, Bunyan se despertó de un sueño e inmediatamente comprendió que el token de la inmortalidad le había salvado la vida e inmediatamente se arrodilló. Gracias, hermano Ji. Timbre. Bunyan concluye un contrato maestro sirviente contigo. Cuando la otra parte gana experiencia, puedes extraer el 10% de la experiencia. Hixin asintió con satisfacción. Esta vez no le pidió que lo llamara jefe como lo hizo cuando conquistó a Iron Armour Gun. Después de todo, si Bunyan lo rechazara en primer lugar, tendría antecedentes penales y su estatus, naturalmente, sería más bajo. No te preocupes, hermano, no dejaré que grites en vano. Tarde o temprano, yo convertiré la cabeza en el cuello del rey de Wither en una marioneta. Tan pronto como salieron estas palabras, el rey espíritu cerdo que estaba comiéndose detuvo de repente y los latidos de su corazón disminuyeron un poco. Debes saber que el rey de Witherin es un semidios. Hacer una marioneta con la cabeza de un semidios no es una locura. Bunyan no dijo ninguna otra palabra de agradecimiento, pero asintió vigorosamente. Hixin ayudó a Bunyan a levantarse, luego se volvió hacia el rey espíritu cerdo y arqueó su cuerpo, diciendo. Mayor, acepto estas dos cosas con una sonrisa. Cuando regrese al reino superior, enviaré la zanahoria dorada tan pronto como posible. El rey espíritu cerdo agitó la mano y dijo con una sonrisa. Sin prisas, sin prisas. ¿Tiene algún requisito específico con respecto al feudo? ¿Requisitos específicos? Cuanto más pensaba Hixin en ello, más sentía que algo andaba mal con esta frase. Después de pensarlo por un momento, inmediatamente entendió lo que significaba. La mayor parte del sistema de derechos de los Piglin está vinculado a la tierra, y el rey Piglin es el mayor terrateniente. En otras palabras, la cantidad de tierra significa poder y estatus entre los Piglins. Algunos grandes señores podrían incluso plantear sus objeciones en algunas reuniones importantes. Pero hay un requisito previo muy importante para mantener este sistema, y es entre personas de la misma raza. Si el rey Piglin realmente le concediera a Hixin, un extranjero, tierras y un puesto oficial, afectaría en gran medida el sistema político de Piglin e incluso causaría agitación e insatisfacción entre algunos grandes terratenientes. Algunos Piglins con motivos ocultos usarán esta excusa para oponerse abiertamente a las órdenes del rey Piglin. Estos reyes espíritus porcinos lo sabían muy bien, por eso tuvieron estos dos obsequios en el banquete de hoy. El propósito era hacer que Hixin tomara la iniciativa de eludir el asunto del feudo. Lo que mejor hace Hixin es ser sociable. Una vez recibió dos favores de la otra parte. Sería de mala educación volver a pedir el feudo del espíritu del cerdo. Después de todo, ha visto la sinceridad del rey Piglin y la gara marchita lo ha demostrado todo. El siguiente paso es ayudar al rey Piglin a montar un espectáculo y posponer el asunto del feudo. Hixin se aclaró la garganta y dijo con voz profunda. Olvidémonos del feudo. Después de todo, soy una persona del reino superior y no estoy acostumbrado a vivir en el reino inferior. ¿Cómo se puede hacer esto? Como líder de un clan, tengo que cumplir mi palabra. Dijo el rey espíritu cerdo fingiendo estar de mal humor. Hixin no tenía nada que decir. Claramente no quería revelarlo en su corazón, pero su cuerpo era muy engañoso. ¿Qué tipo tan engañoso? Después de pensar por un momento, se le ocurrió una excusa perfecta. Ya que el mayor quiere sellar la tierra, concedamos esta tierra a Awan, el espíritu cerdo que llegó al poder primero. Sin su primer movimiento, no habría derrotado a Awanian tan fácilmente. Los ojos del rey espíritu cerdo se iluminaron y en secreto le dio el visto bueno a Hixin. Esta forma de manejarlo era simplemente asombrosa, nunca lo había pensado. Si el rey Piglin concediera tierras a extranjeros, definitivamente atraería a la oposición de sus grandes terratenientes, pero si quisiera conceder tierras a su propia gente, entonces esto sería muy normal. Después de todo, el rey de un clan quiere apoyar a un nuevo propietario y nadie puede decir que no. Ja ja ja, tal como dijiste, invoca al espíritu del cerdo Awan, ven rápido. No mucho después, el espíritu del cerdo Awan, que estaba cubierto de heridas, fue convocado al palacio del rey espíritu del cerdo. El espíritu cerdo Awan entró al palacio con cautela, sintiéndose incómodo y preguntándose constantemente qué quería hacer el rey cuando lo convocó. Podría ser que perdí la batalla y el rey quiere castigarme. Fui tan estúpido. No aproveché una oportunidad tan buena. Merezco ser castigado. El espíritu del cerdo Awan se animó a sí mismo, sintiendo que había avergonzado al rey y que no perdería incluso si fuera castigado. Awan, el espíritu del cerdo, viene a ver a mi rey. Levántate. No te arrodilles cuando entres a mi palacio de ahora en adelante. El rey espíritu cerdo agitó su mano, eliminando la necesidad de que la otra parte se arrodillara. No te arrodilles. El espíritu del cerdo Awan sintió que había escuchado mal. Entre el clan de los espíritus porcinos, sol o algunos terratenientes tenían derecho a no arrodillarse cuando se encontraban con el rey. Ahora que se le concedió ese derecho, se sintió realmente halagado. Obviamente, el espíritu del cerdo Awan no era tan inteligente como Hishin y no entendía el verdadero significado de las palabras del rey espíritu del cerdo. Cuando el espíritu del cerdo Awan levantó la cabeza, las figuras de Hishin y Wunian llamaron su atención por primera vez. Conocía a Hishin de la izquierda. Cuando despertó del coma, Hishin acababa de derrotar a Wunian, por lo que quedó profundamente impresionado. Estaba un poco confundido en cuanto a por qué Wunian a la derecha también estaba en el salón del rey. El rey Piglin fue demasiado vado para explicarle demasiado a Piglin Awan y leyó directamente la decisión del feudo. Piglin Awan ha logrado grandes logros en la resistencia a los extranjeros. Ahora el feudo será ascendido a nobleza, y de ahora en adelante él será ascendido a la nobleza durante las generaciones venideras. Ascendido a noble de generación en generación. Todo el cuerpo del espíritu de cerdo Awan se llenó de incredulidad. Para los espíritus porcinos comunes como el espíritu porcino Awan, un feudo es una bendición para las generaciones futuras y un acontecimiento importante que cambia su destino. Si en el futuro tiene méritos militares, puede incluso unirse a las filas de los grandes terratenientes. Pero. Rey, no gané, porque, el espíritu del cerdo Awan Zongyu recobró el sentido y rápidamente preguntó el motivo. Tienes que agradecerle a nuestro pequeño amigo Hishin. Él propuso pasarte la recompensa de la tierra. Los ojos del espíritu cerdo Awan se movieron nuevamente hacia el chico extranjero. Las lágrimas ya estaban en sus ojos. Quería decir algo agradecido, pero su cerebro de cerdo no podía pensar en nada. Las palabras de Hishin afectaron directamente la vida de un espíritu de cerdo ordinario. Hishin avanzó, le dio unas palmaritas en el hombro y dijo. Me gusta la gente que se atreve a comer cangrejos. Trabaja duro y esfuérzate por ser ascendido a gran terrateniente en el futuro. Sí. El espíritu del cerdo Awan la sintió pesadamente y, por cierto, recordó profundamente la aparición de este extranjero en su corazón. Después de despedir al espíritu del cerdo Awan, Hishin dejó escapar un profundo suspiro. Todo estaba hecho y finalmente pudo regresar esta vez. Rey espíritu cerdo mayor, adiós. Bueno. Adelante, no te despediré. Ven a jugar a menudo de ahora en adelante. El rey Piglin ahora ha vuelto a tener la forma de una bola de carne y cada movimiento es muy difícil. Hishin salió del salón principal y encontró la ubicación de la puerta del infierno con Wunian. Tienes que estar mentalmente preparado. El lugar de prueba, el reino superior, es más peligroso que el reino inferior. No sé cuánto han cambiado los zombies en los últimos días desde que me fui. Un lugar de prueba. En un túnel oscuro, innumerables zombies parecían estar comiendo algo. El sonido de la carne y la sangre desgarradas y el chasquido de los músculos y huesos al ser arrancados hicieron que todo el túnel pareciera un purgatorio en la tierra. Repentino. De repente, un brazo se estiró del montón de carne podrida que los zombies estaban desgarrando, e inmediatamente torció la cabeza de un zombie. Fuera de aquí. Aléjate de mí, todos bastardos. Inmediatamente después, la cabeza del segundo zombie explotó con su puñetazo. No moriré. El dios Herobrine me protegerá. No puedes matarme. Un jugador que sostenía una zanahoria dorada y vestía ropas rojas raídas se levantó lentamente de la montaña de cadáveres y el mar de sangre. Sus ojos emitían una luz blanca deslumbrante y el aura que lo rodeaba obligó a los zombies a su alrededor a retirarse, sin atreverse a dar un paso más hacia adelante. Mirando a su alrededor, su cuerpo estaba cubierto de marcas de dientes dejadas por zombies rollendo y rugiendo, y vasos sanguíneos de color púrpura cubrían su cuello. Si este tipo de lesión le hubiera ocurrido a un jugador normal, habría muerto innumerables veces. Pero este jugador sobrevivió, confiando en su fe e incomparable para sobrevivir. Quizás ya no se le pueda llamar jugador. Porque su apariencia actual es la misma que la de los zombies que lo rodean. La única diferencia es que aún conserva su conciencia durante su vida, convirtiéndose en el primer zombie en tener inteligencia. Desde entonces nació el rey de los zombies. Y el mareo púrpura disminuyó rápidamente y la voz del sistema sonó en la mente de Hishin. Timbre. Impactante día 15. Timbre. Felicitaciones por la actualización del nivel de Ost, nivel 10, nivel 11. Timbre. Felicitaciones por la actualización del nivel de Anfitrión, nivel 11, nivel 12. Timbre. Felicitaciones por la actualización del nivel de Anfitrión, nivel 12, nivel 13. Hishin escuchó las indicaciones continuas del sistema y su aura siguió aumentando. Wen Yan, que estaba en shock, retrocedía continuamente, con una expresión como si hubiera visto un fantasma a plena luz del día. Después de que el aura de Hishin se estabilizó, Wen Yan preguntó débilmente. ¿Estás haciendo trampa? Hishin puso los ojos en blanco hacia Wen Yan, un poco sin palabras, y colgó su martillo. Esta fue la experiencia que Wang Qian y los demás habían acumulado para él durante los últimos días de nivelación. Debido a que el reino inferior y el campo de prueba no estaban conectados, la experiencia solo se retrasó. Hay que decir que estas experiencias son tantas que su nivel saltó repentinamente del nivel 10 al nivel 13. Parece que Wang Qian y los demás no han sido holgazanes estos días. Al ver que Hishin no respondió a su pregunta, Wen Yan se convenció más de que la otra parte estaba haciendo trampa. El tiempo en el reino inferior se divide en día y noche. Hishin ha estado fuera durante 6 días y el cambio repentino se produjo directamente el decimoquinto día. Los zombies han recibido una ola de refuerzos y se les debe dar mucha más experiencia que antes. Sin embargo, los zombies actuales no deberían poder destruir bloques, por lo que Wang Qian y los demás pueden continuar usando el túnel de pedicura por un tiempo. Más tarde, cuando recolecte suficiente obsidiana, les construiré un túnel de pedicura de obsidiana. De esta manera, los problemas de seguridad durante la nivelación ya no son un problema. Hishin miró a su alrededor, pero no encontró a Aeronar Morgan ni a Chullinger. Probablemente estaban subiendo de nivel en el túnel de pedicura. Luego tomó a Wen Yan y caminó brevemente por el interior de la base. Varios edificios de piedra roja estaban casi terminados, sin ningún rastro de daño. La granja de los 100 pisos también se construyó hasta el piso 65, lo que demuestra que Chullinger y los demás no han sido pasivos en su trabajo estos días. Como dueño de su territorio, Hishin dijo que hizo un buen trabajo y que agredará muslos de pollo más adelante. De hecho, es una buena elección reclutar a algunos hermanos menores para que vigilen la casa. Después de que Hishin murmurara para sí mismo, llamó a Wen Yan, que todavía estaba aturdido, para que caminara hacia la cueva. Wen Yan miró el nuevo mundo frente a él, con la boca entreabierta y los ojos llenos de incredulidad, como un bebé expuesto al mundo exterior. El cielo azul, los bloques de hierba verde y los árboles verdes meciéndose con el viento eran cosas que nunca había visto en el mundo inferior. Finalmente, sus ojos se fijaron en un magnífico edificio de más de 60 pisos, y no pudo evitar suspirar en su corazón que era una artesanía milagrosa. Puedes leerlos cuando tengas tiempo más tarde. Ahora cuéntame sobre tus habilidades específicas. Al ver que Wen Yan no lo seguía, Hishin se dio la vuelta y lo instó. A Wen Yan se le recordó así y lo siguió apresuradamente. Mi habilidad natural es fulminante y ilusoria. Ya viste esto cuando estaba en el reino inferior. Después de que se abra el bloqueo genético de primer nivel, mi profesión no ha cambiado. Sigo siendo el príncipe de Wither, pero tengo la capacidad de infectar con Wither. ¿Infección fulminante? Es interesante. Hablemos de ello en detalle. Hishin arqueó las cejas. Con solo escuchar el nombre, supo que era una habilidad muy valiosa. La infección Wither en sí no es una habilidad de tipo ataque. Puede infectar un determinado bloque u objeto con su propio poder Wither. Cualquiera que los toques se verá afectado por el envenenamiento Wither. Hishin se tocó la barbilla y consideró cuidadosamente la segunda habilidad de Wen Yan. La capacidad de Wither infestación no es ni fuerte ni débil. Después de todo, es una habilidad derivada de una profesión de nivel A. Puede desarrollarse un poco más tarde y sus usos siguen siendo muy amplios. Por ejemplo, dejar que Wen Yan controle la intensidad de la infección y adjunta el poder de marchitarse directamente al arma. Equivale a colocar una capa de magia en el arma. Otro uso es pintar las paredes alrededor del territorio con una capa de poder fulminante para consumir a los zombies que atacan el territorio, lo que puede tener efectos milagrosos. Pensando en esto, Hishin asintió con satisfacción. Solo con esta habilidad, no fue una pérdida para él hacer un gran esfuerzo para rescatarlo. Después de que Wen Yan se acostumbrara a la vida aquí, le ordenó directamente que fuera a trabajar, 996. No habrá fines de semana hasta que todos los muros circundantes con un radio de decenas de kilómetros estén pintados con el poder de marchitarse. La felicidad de los capitalistas es así de simple y sin pretensiones. De esta forma se puede incrementar mucho el coeficiente de defensa de la base. Después de regresar a la cueva, Hishin llevó a Wen Yan al almacén donde se almacenaban las cajas. Este almacén es muy grande, ocupa casi la mitad de la montaña. Se divide en tres plantas. Superior, media e inferior. Cada piso está cuidadosamente ordenado. Filas de cajas grandes están cuidadosamente colocadas alrededor, con varios tableros de exhibición y tablones de S colocados en ellas para clasificar y clasificar. Ahora que los recursos son abundantes, una clasificación razonable es esencial. Le pidió a Chulinger que construyera este almacén de montaña con anticipación. En este sentido, Chulinger obviamente hizo un buen trabajo y cumplió plenamente con sus expectativas. Todos los elementos de la caja están razonablemente organizados. Solo necesita encontrar el área correspondiente y luego seguir los números de secuencia de las categorías para encontrar rápidamente lo que desea. Hishin caminó hacia una caja con un letrero de zanahoria dorada, sacó dos juegos de zanahorias doradas sin ninguna explicación, le entregó un juego a Woonian y dijo. No seas demasiado restringido, solo toma lo que quieras usar, ya sean armas, armaduras o cubos de comida, aquí tenemos de todo. Woonian miró la deslumbrante variedad de cajas grandes que lo rodeaban, tragó y dijo con un toque de incertidumbre en su voz. ¿Realmente puedo tomar estas cosas? Bueno, toma lo que quieras y semisubordinado, y podrás divertirte un poco. Hishin sentía que era un jefe muy calificado que se ocupaba de la alimentación, la vivienda y la distribución. ¿En qué parte del mundo había capitalistas tan concienzudos? Ah, está bien, tú eliges primero. Tengo otras cosas que hacer. Hishin agitó la mano, ignorando a Woonian, que todavía estaba aturdido, se dio la vuelta y caminó hacia la caja en el área de almacenamiento de mineral. Ahora va a resolver el asunto de la zanahoria dorada prometida al rey Piglin. Entregar casi un millón de zanahorias doradas en tres meses no es una cantidad pequeña. Sería vergonzoso si no pudiera cumplir las condiciones que prometió al principio. Woonian siguió caminando de un lado a otro por el almacén, con los ojos llenos de incredulidad. Hay comida, equipo y bloques disponibles. Ahora parecía un joven pobre que acababa de entrar a la ciudad y todavía murmuraba. ¿Todas las personas en el mundo superior viven una vida tan rica? No. Para ser precisos, soy el único en el mundo superior que es tan rico. La voz de Hishin llegó desde lejos, interrumpiendo la voz molesta de Woonian. Es broma, las cosas están cambiando ahora. Si sales y muestras la cara, los zombies te dejarán sin aliento. Si Woonian hubiera visto la escena fuera de la muralla de la ciudad, tal vez no podría decir estas palabras. 15 días después del impactante incidente, los zombies ya han mejorado dramáticamente. Ya sean autónomos o grandes sindicatos, todos han activado la advertencia de primer nivel. Es muy común no dormir bien, no comer lo suficiente y estar preocupado todo el día. Hishin es definitivamente el único que puede almacenar un almacén de suministros tan grande en tiempos difíciles en el área de prueba. Hishin llegó al área del mineral y rápidamente encontró la caja donde estaba almacenado el mineral de oro. Estos minerales de oro han sido cocidos con antelación y parecen lingotes de oro cuando se extraen. Se sacaron tres grandes cajas de lingotes de oro, casi 100 grupos de lingotes de oro. Ad nunca antes había extraído minerales deliberadamente como lingotes de oro. Se podría decir que son su productos de la extracción de rocas. Después de que se creó el sistema de extracción de golems de piedra, el asunto de la minería se entregó por completo a Woonian para su gestión. Hishin solo tiene cerca de 100 juegos de lingotes de oro en la mano, lo que es completamente insuficiente para producir un millón de zanahorias en tres meses. Entonces se le ocurrió otra manera. Hacer una marioneta con pepitas de oro. Según la observación de Hishin, entre varios minerales, solo el mineral de hierro parece ser altamente ofensivo cuando se convierte en marionetas. Los atributos básicos de otros títeres de mineral son los mismos que los de los títeres de piedra, y todos son títeres funcionales. No es necesario adivinar para saber que el títere de pepita de oro definitivamente estará más cerca de convertirse en un títere funcional. Hishin supuso que su habilidad probablemente estaba relacionada con el baño de oro de los alimentos. Si ese fuera el caso, un millón de zanahorias doradas no representarían ninguna presión para él. Después de todo, su granja tiene más de 60 pisos. No hay necesidad de preocuparse por el suministro de zanahorias. Lo único que necesita atención es la producción de oro. Por eso, el paso de hacer títeres dorados es particularmente importante. Hishin salió del almacén y salió de la cueva. Encontró un lugar espacioso y comenzó su experimento. Saque el banco de trabajo y sintetice los lingotes de oro de la mochila en pepitas de oro, pepita de oro 1 igual lingote de oro 9 igual grano de oro 81. Luego sacó la cabeza de calabaza preparada, activó la técnica del títere y la cabeza de calabaza muerta cobró vida instantáneamente. Cabeza de calabaza más uno. Espero que mi suposición sea correcta. Hishin oró en silencio en su corazón y mezcló la cabeza de calabaza títere y la pepita de oro. Al momento siguiente, una marioneta de pepita de oro apareció frente a él. Ad nombre. Golden Puppet, HP 50, poder de ataque 20, poder de defensa 10, velocidad 10, atributos especiales. Puede metalizar cualquier alimento y darle algunos efectos especiales. La forma del cuerpo del títere dorado es muy similar a la del títere de hierro. Todo su cuerpo es de color amarillo dorado y brilla al sol. En realidad. Hishin estaba encantado. La función de la marioneta dorada era exactamente la que había adivinado. Dorar la comida es algo mágico en mi mundo. Comer zanahorias comunes directamente solo aumentará el valor del hambre en 3 puntos y el punto de saturación en 3,6 puntos. Una zanahoria bañada en oro puede aumentar el valor de hambre del jugador en 6 puntos y la saturación en 14,4. Esto hace que las zanahorias sean el alimento que más restaura la saturación del juego. Los resultados son inmediatos. Por supuesto, las manzanas y las sandías también se pueden dorar en el juego para añadir efectos especiales. Los jugadores incluso llaman a la manzana dorada encantada hecha con pepitas de oro el rey de la comida. Pero el potencial de la marioneta dorada va mucho más allá. Sus atributos se pueden introducir en cualquier alimento. En otras palabras, puede servir comida que se puede dorar en el juego, y también puede servir comida que no se puede dorar. Trigo dorado, patatas doradas, remolachas doradas y... Todas estas son cosas que son imposibles de hacer en el mundo del juego, pero todas se pueden hacer aquí con Golden Puppet. Justo cuando Hixin quería probar la habilidad de la marioneta dorada, Wang Qian y otros que habían terminado de subir de nivel regresaron en este momento. Jefe. ¿Cuándo volviste? Los ojos de Wang Qian se iluminaron cuando vio a Hixin y rápidamente preguntó con preocupación. Hixin no les notificó cuando fue al Reino Inferior, pero Wang Qian y otros ya estaban acostumbrados desde hacía mucho tiempo. Como jefe, le gustaba correr. Ad inmediatamente después, todos los miembros de Iron Armour Gun se reunieron. En los últimos días, cuando Hixin fue al Reino Inferior, todos los proyectos en la base avanzaban de manera ordenada, pero sin la supervisión de Hixin, siempre sintieron que les faltaba una columna vertebral y carecían de una sensación de seguridad. Si Hixin no les hubiera dejado el plan de actualización antes, no sabrían qué hacer ahora. Hixin se dio la vuelta y vio que los hombres de Iron Armour Gun habían crecido mucho más y su aura había cambiado dramáticamente. Especialmente Wang Qian, Hixin siempre sintió que había un espíritu maligno persistiendo en su cabeza. Tras una inspección más cercana, el espíritu maligno era muy fuerte, como si pudiera condensarse en sustancia en cualquier momento. Wang Qian, ¿qué te pasa? ¿De dónde sacaste un espíritu maligno tan fuerte? Wang Qian quedó atónito por un momento después de escuchar esto, y luego se rió. Jefe, esto no es un aura maligna, es el aura asesina condensada por el Berserker después de que cambié de profesión. ¿Cambia de trabajo? ¿Mirada asesina? Hixin no dudó e inmediatamente encendió el sistema y miró a Wang Qian. Nombre. Wang Qian. Nivel. Nivel 10. Ocupación. Guerrero de vanguardia Berserker. Habilidad especial. El aura asesina se puede superponer continuamente durante el combate, y el poder de ataque y el poder de defensa continuarán aumentando con el aura asesina superpuesta. Debido a que Wang Qian es su subordinado, puede usar directamente el sistema para recuperar toda la información de Wang Qian y mostrarla en el panel del sistema de un vistazo. No solo Wang Qian completó el cambio de trabajo, sino también otros. Lo que sorprendió a Hixin fue que los ocho miembros de Iron Armourgan en realidad se dividieron en cuatro profesiones guerreras completamente diferentes. Entre ellos, el Berserker de Wang Qian es el más representativo. Adwan Qian señaló a los miembros restantes de Iron Armourgan y los presentó uno por uno. Lao Er y Lao Ba cambiaron de trabajo y se convirtieron en guerreros escudos humanos, y su volumen de sangre aumentó en un 50%. Lao San y Lao Six cambiaron de trabajo y se convirtieron en guerreros de reconocimiento, y su vista aumentó en un 50%. Lao Ki, Lao Noveno y Lao Diez no cambiaron de trabajo cuando cambiaron de trabajo. Siguen siendo guerreros de vanguardia, pero sus atributos básicos han mejorado significativamente. PD. No hay un cuarto o quinto hijo, ya estaban muertos antes. Cuando el nivel del jugador supera el nivel 10, se puede desbloquear el primer nivel de bloqueo genético. En este momento, los jugadores tienen una cierta probabilidad de cambiar de carrera, y la segunda carrera nacerá en base a la primera. Por ejemplo, Wang Qian, su primera profesión fue un guerrero de vanguardia, y después de cambiar de profesión, se convirtió en un Berserker, pero en última instancia, no se separó del alcance de un guerrero. Por tanto, la segunda carrera también puede considerarse como una mejora o derivada de la primera carrera. Los cambios de trabajo varían de persona a persona y no todos cambiarán de trabajo después de romper el bloqueo genético. Pero lo que es seguro es que cuantos más bloqueos genéticos se desbloqueen, más rara y única será la profesión después del cambio de trabajo. Hishin asintió y usó el sistema para escanear a todos uno por uno. Toda la información era muy diferente de la que presentó Wang Qian. El equipo se está fortaleciendo, lo cual es algo feliz. Especialmente el hermano mayor Wang Qian, inesperadamente desarrolló una especie de poder divino para acumular un aura asesina. Aunque este tipo de poder divino es muy débil, es mejor tenerlo que nada. Al luchar, puedes crear una brecha de información y desgastar lentamente al enemigo. Después de enterarse de los resultados de las actualizaciones de todos, Hishin no notó a Chuling y Eric a la Mithilark, por lo que preguntó con curiosidad. ¿A qué pasa con esas dos personas? Wang Qian, naturalmente, sabía de quienes estaban hablando las dos personas de las que estaba hablando el jefe e inmediatamente dijo. Bailin dijo que recientemente sintió las fluctuaciones desgarradoras del tiempo y el espacio alrededor de la base. Debería estar explorando la fuente del sonido con Chuling era hora. ¿El sonido del corazón atravesando el tiempo y el espacio? Gente del reino de Kalamity está aquí. Las pupilas de Hishin se encogieron repentinamente y tuvo una vaga premonición en su corazón. Mató a dos equipos de reconocimiento del reino de Kalamity, secuestró a otro Shin Pan y finalmente escapó sin dejar rastro. Este incidente fue una bofetada a un país hinchado. Era imposible que la otra parte no siguiera adelante con el asunto, pero no esperaba que la retribución llegara tan rápido. Wang Qian vio la expresión de Hishin como si tuviera problemas para responder y preguntó tentativamente. Jefe, ¿este asunto es muy serio? En su opinión, aunque las habilidades de Shin Pan son milagrosas, su cuerpo es demasiado frágil y no parece tener miedo del increíble poder de lucha de su jefe por mucho que venga. En serio. Muy en serio. Que Kalamity Lark venga a verme rápido, inmediatamente, inmediatamente, ahora. Los ojos de Hishin gradualmente se volvieron serios y comenzó a pensar en el peor plan en su mente. Por supuesto que no necesita tenerle miedo a Shin Pan. Lo que teme es el reino del desastre detrás de Shin Pan y las potencias de nivel semidios que pueden estar escondidas en el secreto. Lo que es seguro ahora es que para una raza que obtiene inteligencia, al menos un semidios nacerá entre ellos como santo patrón de la raza. Esta vez eligió formar una alianza con el clan Pitlin para agregar una capa de seguro a este asunto y poder tener el capital para lidiar con los poderosos semidioses. Al ver lo nervioso que estaba Hishin, Wang Qian y otros rápidamente se dieron cuenta de la gravedad del asunto. Las sonrisas se desvanecieron rápidamente y las ocho personas se dispersaron de manera ordenada. No hubo tonterías innecesarias, ni palabras interrogativas, sino sólo una ejecución eficiente. Los ojos de Hishin se iluminaron con una luz blanca y con un movimiento de su mano, docenas de bloques flotaron en el aire, formando una escalera frente a él que conducía directamente a la entrada de la cueva. Usando sus piernas con fuerza, su figura seguía parpadeando en estos bloques, y en sólo un abrir y cerrar de ojos, había regresado a la cueva. En ese momento, Wang Qian ya había terminado de seleccionar los suministros y acababa de salir del almacén. Cuando vio a Hishin apurado, preguntó confundido. ¿Had estás en algún problema? ¿Saliste justo a tiempo, ven y ayuda? Mientras Hishin le pedía ayuda a Wang Qian, éste arrojó frenéticamente cubos de magma desde el espacio de la mochila. Había recogido todo el magma del infierno al principio y ahora era el momento de utilizarlo. Ayúdame a hacer un agua infinita al lado. Vaya. Wang Qian rápidamente tomó el balde. Al ver lo ansioso que estaba Hishin, no hizo más preguntas y simplemente siguió las instrucciones de Hishin. En un abrir y cerrar de ojos, un grupo de barriles de magma se apilaron y se suspendieron silenciosamente en el suelo. En el juego, los cubos de magma son elementos no apilables en el espacio de la mochila del jugador, y un cubo de magma ocupa un espacio en la mochila. Pero en realidad, esta característica parece haber sido eliminada y los barriles de magma se pueden apilar hasta 64 como otros elementos. Hishin agitó una mano y la recogió al instante. Se abrió un agujero de 881 en la planta de su pie. ¡Guau! Los ojos de Wang Qian casi se salieron de sus órbitas cuando vio esta escena. Solo sabía que Hishin podía convocar títeres y controlar las llamas, pero no esperaba que la otra parte pudiera destruir bloques instantáneamente. ¿Por qué sigues ahí parado? Vierte todos estos cubos de magma rápidamente. Recuerda. Distribúyelo uniformemente y no lo desperdicies. Wang Yan se recuperó rápidamente de su estado de aturdimiento, recogió el cubo de magma del suelo y comenzó a verter magma en el agujero con el que Hishin acababa de jugar. Hishin movió sus manos muy rápido y no se atrevió a perder el tiempo. Ahora que el reino de la calamidad está en la oscuridad y él mismo está en la dinastía Ming, sin algunos títeres de obsidiana que lo protejan, está realmente preocupado. Con la ayuda de Wang Yan, pronto se vertió toda la lava y la cueva instantáneamente se convirtió en un mar de magma y la temperatura también aumentó extremadamente. Wang Yan se secó el sudor y dijo. Hermano Ji, ¿estás intentando hacer obsidiana? En ese momento, también vio algunas pistas. Era a la vez magma y agua. Esta intención era demasiado obvia. Wang. Hishin asintió y no ocultó nada. Wang Yan miró a su alrededor, como si buscara algo. Hermano Ji, ¿dónde está su pico de diamantes? No se puede romper la obsidiana sin un pico de diamantes. Lo sé. Pero puedo cavarlo con mis manos. Dijo Hishin con calma. Wang Yan siente que su puesta un poco agotada. Todos sabéis que la obsidiana no se puede romper sin un pico de diamante, pero aún así la excaváis con las manos. ¿Será que quieres practicar la palma de arena de hierro perdida hace mucho tiempo? Hishin ignoró la expresión confusa de Wang Yan, llenó un balde de agua y lo vertió hacia la lava. Puñalada. Varias piedras de obsidiana que brillaban con una luz de color púrpura oscuro aparecieron en las plantas de sus pies. Luego vino el segundo balde de agua, el tercer balde de agua, el cuarto balde de agua, no fue hasta el octavo balde de agua que todo este grupo de magma se convirtió en obsidiana. Wang Yan estaba cerca, imaginando la escena de Hishin haciendo rodar obsidiana con sus manos, y no pudo evitar reírse. De repente, su mente recordó la escena en la que Hishin rompió la piedra al instante, su sonrisa se detuvo de repente y dijo con incredulidad en su voz. Hermano Hishin, no me digas que puedes romper la obsidiana como acabas de romper la piedra. La dureza de la piedra y la obsidiana ya no estaba al mismo nivel. Realmente no podía creer que Hishin pudiera romper un juego de obsidiana en un solo suspiro. Hishin sonrió levemente, agitó su mano derecha hacia el suelo de obsidiana frente a él, puso las 64 piedras de obsidiana en su mochila y respondió con una expresión muy indiferente. ¿Por qué no? Ad Hishin sintió que si no se lo explicaba, Wang Yan podría perder el sueño esta noche. Está bien, todos somos nuestra propia gente, no está de más decírtelo. Tengo la capacidad de recolectar instantáneamente todos los bloques dentro de un rango determinado sin usar ninguna herramienta y sin consumir puntos de hambre. Aunque la obsidiana es dura, no está más allá del alcance que puedo soportar, por lo que, en mi opinión, no es diferente de otros bloques. Después de que Hishin terminó de hablar, sacó 5 piedras de obsidiana y se las mostró a Wang Yan nuevamente. Desde que Wang Yan se unió a su equipo, no hay necesidad de ocultar algunas de sus habilidades. Un líder calificado sólo puede ser sincero con sus subordinados para que ellos puedan serle leales a usted. Por supuesto, su sinceridad sólo se limita a su propia gente. Si su enemigo intenta ser sincero con él, engañará a la otra parte haciéndole perder los pantalones. Wang Yan asintió y hizo rodar la obsidiana en segundos. Aunque todavía sonaba un poco aterrador, al menos era aceptable. Hishin dejó la obsidiana en el suelo y volvió a decir. Está bien, lo siguiente que necesito es un ambiente absolutamente tranquilo para refinar el títere. Puedes salir y caminar por la base para familiarizarte con la vida en el mundo superior. Si te encuentras con un grupo de hombres grandes y musculosos, sólo dime mi nombre y no te avergonzarán. Refinar títeres es diferente a recolectar cubos. Esto requiere un consumo real de puntos de hambre. Un ambiente tranquilo es muy importante. Sí. Wang Yan entendió el significado de las palabras de Hishin, asintió y se fue con complicidad. Después de que Wang Yan se fue, Hishin convocó a los cinco títeres de acero. A la hora que hay un enemigo poderoso, sólo hay dos formas de aumentar el poder de combate lo más rápido posible. Uno es mejorar el nivel y el otro es aumentar el número y el poder de combate de los títeres. Ahora que su nivel ha alcanzado el nivel 13, la experiencia requerida para cada nivel posterior es astronómica. Simplemente calculó que incluso si tuviera una bonificación de talento de nivel SSS, necesitaría cerca de 1,5 millones de puntos de experiencia para pasar del nivel 13 al nivel 20 y luego romper el bloqueo genético de la segunda etapa. Debes saber que en el modo normal de Minecraft, un zombie adulto que no use armadura y no tenga mutaciones sólo arrojará 5 puntos de experiencia. Incluso si los zombies después del cambio repentino pueden perder más experiencia, un zombie moribundo sólo perderá 30 puntos, por lo que tiene que matar 50.000 zombies sin parar. Este mundo tiene un nuevo sistema de actualización. Cada vez que se abre un nivel de bloqueo genético, la experiencia requerida aumentará en un nivel. Cuando Hi-Shin pasó del nivel 0 al nivel 10, sólo mató a más de 100 monstruos. Sin embargo, cuando ascendió del nivel 10 al nivel 20, el número alcanzó los 50.000 monstruos. Los bloqueos genéticos de tercer y cuarto nivel sólo requieren más experiencia. Convertirse en Dios en el nivel 50 es fácil de decir, pero extremadamente difícil de hacer. No hay duda de que se trata de un proceso muy largo. La única forma de volverse más fuerte rápidamente en un corto periodo de tiempo es crear un ejército de títeres. Hi-Shin sacó 40 obsidianas de un grupo de obsidianas y mejoró 5 títeres de acero. 40 obsidianas fueron suficientes. Se activan los títeres. Los niveles de saciedad y hambre cayeron drásticamente. Hi-Shin sintió un dolor en la palma de su mano. Estas 40 obsidianas eran como 40 pozos sin fondo, devorando salvajemente sus puntos de saciedad y hambre. En el nivel 13, su nivel de hambre había alcanzado los 80 puntos y había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. No hubo tiempo para dudar y rápidamente se agregó la zanahoria dorada en la mano izquierda. Con la alta recuperación de la zanahoria dorada, el valor de saciedad y hambre desapareció y luego aumentó, y luego volvió a desaparecer, y finalmente alcanzó un delicado equilibrio. Hi-Shin es como una máquina de hacer títeres sin emociones, que genera continuamente el poder del títere. Sin embargo, a veces el valor del hambre cae demasiado rápido y no hay tiempo para reponerlo, lo que hace que la sangre caiga directamente y sobrecargue el cuerpo con fuerza. En unos 10 minutos. Timbre. Obsidiana 40, transformación de marioneta exitosa. Sonó el sonido del sistema. Todo el cuerpo de Hi-Shin quedó flácido y se desplomó directamente en el suelo. Buen chico, estas 40 obsidianas casi lo dejan seco. Como se esperaba de Obsidian, tiene una gran resistencia. Hi-Shin Xin se rió y se secó el sudor de la frente. Estaba un poco asustado. Si no hubiera sido por la ayuda de Golden Carrot, Obsidian podría haber tenido que extraerle sangre después de drenar la barra del hambre. En su nivel actual, hacer una marioneta de Obsidiana sigue siendo demasiado difícil. Sin embargo, no había peligro y todavía hizo 40 bloques de Obsidiana. Antes de que Hi-Shin pudiera estar feliz, sonó el pitido del sistema. Timbre. La condición física del anfitrión se daña debido al uso excesivo de habilidades y el valor del hambre se reduce permanentemente en 4 puntos. Valor del hambre. 80-76. Hi-Shin solo sintió que su cuerpo estaba un poco débil. El límite superior de su nivel de hambre era demasiado bajo. También estaba un poco ansioso por triunfar. Realmente estaba desperdiciando su cuerpo al refinar 40 cubos de Obsidiana a la vez. Después de todo, los humanos no somos máquinas. El sistema solo utilizó métodos digitales para permitirle a Hi-Shin comprender intuitivamente el daño de este comportamiento. Ahora parece que el valor insuficiente del hambre en la etapa inicial es una de las condiciones importantes que restringen el desarrollo de una persona. Inmediatamente después, el sistema brindó una guía de habilidades más pertinente. Marioneta de combate. Marioneta de piedra. Marioneta de acero. Marioneta de obsidiana. Marioneta de netherite. Marioneta de lecho de roca. Marionetas de piedra y marionetas de acero. No hay requisitos de nivel al fabricarlas y la producción continua no dañará el físico del anfitrión. Marioneta de obsidiana. El nivel mínimo debe ser el nivel 20. Si no se cumple el requisito de nivel, la condición física se dañará. Netherite golem. El nivel mínimo es el nivel 30. Si no se cumple el requisito de nivel, la salud se verá dañada. Bedrog golem. El nivel mínimo requerido es el nivel de semidios, nivel 49. Si no se alcanza el nivel, no se podrán recoger materiales. Marioneta funcional. No hay requisitos de nivel durante la producción y la producción continua no dañará el físico del anfitrión. Buen chico, realmente no puedes apresurarte a hacer nada. Hishin saltó, dividió las 40 piedras de obsidiana que tenía en la mano en 5 partes iguales y las arrojó todas hacia la marioneta de hierro frente a él. Son solo 4 puntos de hambre. Aunque es muy angustioso, las recompensas son bastante ricas. Al menos puedes experimentar de antemano lo poderosa que es la marioneta de obsidiana. Después de que las 5 marionetas de acero obtuvieron la obsidiana, comenzaron oficialmente a fusionar la obsidiana. Entonces apareció una escena mágica. La dura obsidiana comenzó a derretirse en innumerables nanobichos, que lentamente fluyeron hacia el cuerpo de la marioneta de acero como un espeso aceite púrpura. El cuerpo de la marioneta de acero comenzó a hincharse y su tamaño aumentó más de 3 veces. Aparecieron marcas de obsidiana en la superficie del cuerpo. Las marcas complementaban la piel de acero original y finalmente quedaron perfectamente incrustadas. Timbre. Marioneta de acero Marioneta de obsidiana, marioneta mejorada con éxito 5. Marioneta de obsidiana 5, HP 1000, poder de ataque 80, poder de defensa 40, velocidad 40. Atributos del acero. Inmune al daño por caída, tiene un 100% de resistencia al retroceso y puede usarse para reparar daños con lingotes de hierro. Atributos de obsidiana. Inmune al daño de explosión, inmune a la quema de magma, los ataques aplastarán todos los bloques por debajo de la dureza de la obsidiana y no están restringidos por el terreno. Después de actualizar de la marioneta de acero a la marioneta de obsidiana, el volumen de sangre se disparó de los 100 puntos originales a 1000 puntos, el poder de ataque se duplicó, el poder de defensa se duplicó y la velocidad se duplicó. Aunque los títeres son fuertes, son enormes en tamaño y tienen una debilidad fatal, es decir, su capacidad de moverse se ve fácilmente restringida por bloques. Bajo el inteligente diseño del enemigo, es probable que los títeres mueran lentamente. La capacidad del atributo de obsidiana para ignorar las restricciones del terreno puede describirse como un nivel épico de mejora, que borda directamente la última debilidad. Hishin levantó la mano e hizo un movimiento, y las 5 marionetas de obsidiana se convirtieron en un charco de sombra negra y se fusionaron con su sombra. Con estos 5 títeres de obsidiana, si quieres suicidarte solo por debajo del nivel 30, solo puedes decir que no hay manera. Fuera de la base. 5 títeres de acero abrieron el camino. Disaster Lark y Chulinger lo siguieron y patrullaron. Justo ahora, los 100 espíritus de Kalamiti recibieron una maldición muy fuerte. El poder de la maldición es una fuerza única en la Tierra del Desastre. Es ilusorio pero real y está esparcido por todos los rincones de la Tierra del Desastre. Durante miles de años, los aldeanos del desastre se han adaptado completamente a este poder y han obtenido algunas habilidades increíbles. El más representativo es el salto espacial de Shimpán. Por supuesto, las flechas malditas que pueden sellar el poder de la divinidad también dependen del poder de las maldiciones. La alondra del desastre cerró los ojos y se esforzó por sentir las fluctuaciones del tiempo y el espacio a su alrededor, y dijo. La cantidad de zombies aquí es un poco pequeña. Parece que han sido limpiados. ¿Quieres decir que el enemigo que estamos buscando está cerca? Preguntó Chulinger tentativamente. Los dos han estado buscando por la base durante más de tres horas y no han visto ni un solo ser vivo excepto zombies. Esto hizo que Chulinger comenzara a preguntarse si la alondra del desastre era demasiado sensible y se sentía mal. De desastre Larg asintió y dijo con certeza. Bueno, soy Shimpán y un sujeto del desastre. Estoy muy familiarizado con el poder de la maldición, así que no lo sentiré mal. Chulinger asintió y no dijo nada más. No tuvo más remedio que liberar a su pequeña araña para patrullar juntas. En este momento, también completó la transformación del primer nivel de bloqueo genético y sus habilidades mejoraron integralmente en todos los aspectos. Especialmente en términos de invocaciones. Chulinger, ahora puede convocar a cientos de arañas a la vez, pero son solo del tamaño de un pulgar y su poder de ataque es solo la mitad del de las arañas comunes. Disaster Larg miró las densas arañas en los árboles circundantes y se sintió un poco confundida. Dijo. Hermana Linger, escuché que dijeron que su profesión es mago araña. ¿Es eso cierto? Cuando a Chulinger le hicieron esta pregunta, ella no reaccionó ni un poco y respondió con una sonrisa. Sí, es cierto. ¿Hay algún problema? Calamity Lark se rascó la cabeza y dijo. No tengo ganas. No me gusta. La expresión de Chulinger poco a poco se volvió seria y dijo tentativamente. No soy como un mago araña, entonces, ¿cómo soy? Calamity Lark enfrentó a Chulinger de espaldas, completamente inconsciente de la extrañeza de la otra parte en este momento. Reflexionó por un momento y dijo. Como una bruja, puedes convocar arañas y ayudar a tus compañeros de equipo a recuperar la salud. Esto es realmente similar a la habilidad de una bruja. Al escuchar esto, Chulinger se relajó de nuevo, sonrió y dijo. Realmente sabes adivinar, por así decirlo, me siento un poco similar, pero la bruja es demasiado fea, no tan guapa como yo, jaja. Calamity Lark no respondió y continuó hablando de su análisis. Hasta donde yo sé, las profesiones que los jugadores despiertan parecen estar divididas en niveles. Los jugadores con niveles más altos pueden incluso despertar algo de poder divino. Hermana Linger, su profesión es sólo una maga araña de nivel C, pero posee dos poderes divinos muy poderosos. Invocación y curación. Esto es tan irrazonable. Chulinger frunció el ceño. No esperaba que Disaster Lark, un aldeano de Disaster, pudiera analizar la profesión del jugador tan a fondo. Se acercó lentamente a Calamity Lark y dijo con voz fría. Entonces, ¿qué quieres expresar? Disaster Lark se dio la vuelta y se encontró con los fríos ojos de Chulinger. Estaba tan asustado que no pudo evitar dar un paso atrás y dijo rápidamente. Hermana Linger, jeje, no quise reírme de usted. Simplemente siento que el nivel asignado a su profesión por el sistema es demasiado bajo. ¿Su profesión debe ser al menos una profesión de nivel a qué hace? Pensar. Calamity Lark estaba un poco avergonzada. Originalmente quería animar la atmósfera tensa, pero no esperaba que fuera contraproducente e hizo que Chulinger se sintiera un poco infeliz. Chulinger golpeó una pelota en la cabeza de Disaster Lark con su mano y dijo como si estuviera bromeando o dándole una lección. La desgracia viene de la boca. No vuelvas a decir estas palabras en el futuro. Calamity Lark ahora era menor de edad y era media cabeza más baja que Chulinger. Estaba dando vueltas en círculos mientras le dolía la cabeza, suplicando clemencia. Lo sé, hermana Linger, ya no me atreveré a hacer eso. Después de que los dos conversaron, rieron y exploraron cierta distancia hacia adelante, el poder de la maldición se desvaneció gradualmente, casi hasta el punto de ser indetectable. Dijo Calamity Lark con un suspiro. Hermana Linger, regresemos primero. El enemigo se esconde y estamos en Shuan. Incluso si los encontramos, es posible que no podamos derrotarlos. ¿Qué tal si volvemos primero a la base y hacemos planes después del maestro? Vuelve. Chulinger asintió y estuvo de acuerdo. Si no fuera porque Hishin protegiera a su encantadora aprendiz, ella no habría salido de la base a riesgo de ser atacada por un grupo de zombies. Justo cuando estaban a punto de regresar, una voz un poco mayor los detuvo. Disaster Lark, mi buen sobrino, ¿a dónde vas? Esta no es tu casa. Un aldeano del desastre apareció detrás de ellos en algún momento, mirándolos con una sonrisa en su rostro. De Disaster Lark se dio vuelta bruscamente cuando escuchó las palabras. Cuando vio al orador, la sorpresa estaba escrita en su rostro. El nombre del visitante es Kalamiti Shinkuan, el tío de Kalamiti Lark y, al igual que los padres de Kalamiti Lark, es uno de los planificadores de la rebelión en el reino de Kalamiti. Pero en la memoria de Kalamiti Lark, su tío ya había sido brutalmente asesinado por el ejército represor durante el levantamiento. Y ahora, la otra parte estaba parada aquí perfectamente, lo que realmente lo hacía un poco increíble. Tío, ¿tú, no estás muerto? Esto es realmente genial. Sus padres se rebelaron y toda su familia fue asesinada. Lo que más le faltaba en este mundo era familia. Las lágrimas brotaron de los ojos de Kalamiti Lark, y estaba a punto de avanzar para darle un abrazo a su tío, pero Chulinger detrás de él lo detuvo. No te vayas, algo anda mal con esta persona. Varias pupilas giraban en los ojos de Chulinger, y esos hermosos ojos de araña parecían poder ver a través de toda la suciedad del mundo. Kalamiti Lark quedó atónito por un momento, luego sonrió con calma y dijo mientras se secaba las lágrimas con las mangas. Hermana Linger, ¿no entendiste? Él es mi tío. En este mundo, aparte de mis padres, él es el mejor para mí. Chulinger asintió y no negó lo que dijo Disaster Lark, pero no soltó la mano que sostenía Disaster Lark mientras continuaba. Puede que hayas sido tu buen tío alguna vez, pero definitivamente ya no lo es ahora. Después de que Chulinger rompió el bloqueo genético de primer nivel, sus ojos de araña sufrieron algunas mutaciones menores. Cuando centra su atención puede ver el bien y el mal en los demás. Si la persona tiene buenas intenciones, será blanca a los ojos de Chulinger. De lo contrario, será negra. En ese momento, a sus ojos, Kalamiti Shinkwan era un hombre completamente malvado, y la oscuridad que llenaba su cuerpo casi se lo tragaba por completo. No importa cómo se viera la otra parte, no parecía que estuviera aquí para llevarse Kalamiti Lark a casa. Lark. Regresemos primero. Algo anda mal con esta persona. Chulinger se paró frente a ellos dos, protegiendo firmemente el Disaster Bailing detrás de ella. Ahora están débiles y es peligroso quedarse aunque sea un segundo más. El Disaster Lark recordó esto e inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Su tío apareció en ese momento. Obviamente había desertado al reino de Kalamiti y lo más probable era que estuviera aquí para arrestarlo. Ahora es un traidor al reino de Kalamiti. Una vez que regrese, sólo habrá una manera de morir. Disaster Lark respiró hondo, con un toque de vigilancia en sus ojos, y dijo. Tío, por favor regresa. Lark ha encontrado un nuevo hogar, así que no debes preocuparte demasiado. Aunque el lugar del juicio es peligroso, se parece más a un hogar que a un lugar de desastre sin derechos humanos. Desastre Shin Kuan vio que no podía ser persuadido, por lo que simplemente dejó de fingir y dijo con voz fría. Esta chica tiene razón. De hecho, no estoy aquí para salvarte. Hoy estoy aquí para arrestarte en nombre del reino de la calamidad. Pero aún espero que lo consideres y evites el dolor de tu piel. Levantó la mano suavemente y el espacio y el tiempo circundantes continuaron retorciéndose y fluctuando. Una grieta en el espacio se abrió lentamente y más de diez personas salieron de la grieta de dos en dos y de tres en tres. Entre ellos había tres vindicadores, cuatro evocadores y el resto eran todos merodeadores. Vale la pena mencionar que su nivel ha alcanzado el nivel diez y han completado un paso adelante. Esta lujosa alineación es sólo para capturar a un Bailin Shimpang que aún no ha alcanzado la edad adulta. Al ver esta escena, Chulingir y sus dos alumnos se encogieron y no pudieron evitar latir sus corazones. Si la otra parte se une, casi no tienen posibilidades de ganar. Al ver que la situación no era buena, Disaster Lark agarró el brazo de Chulingir e intentó alejarse con un salto espacial. ¿Y cómo podría Calamity Shin Kuan, que también nació en Shimpang, no adivinarlo? Loguí lanzar una bola azul suavemente y un estallido de luz azul brilló. La bola explotó directamente en el aire y el fuerte poder de la maldición selló instantáneamente el espacio aquí. La capacidad de la alondra de la calamidad para saltar en el espacio fue suprimida y su cuerpo saltador cayó repentinamente. Dije que el desastre trae poder. ¿Qué tonterías le estás diciendo a un niño? Vayamos juntos y acabemos con él. Un invocador de demonios vestido de blanco se rió entre dientes y comenzó a cantar un hechizo mágico. Dos fantasmas molestos de color azul claro aparecieron sobre su cabeza, listos para atacar en cualquier momento. Calamity Shin Kuan levantó la mano para bloquear al invocador vestido de blanco que quería atacar y dijo con calma. Después de todo, la otra parte es mi sobrino. Mi querido hermano provocó que toda la familia fuera destruida. Se puede decir que Bailin es mi único pariente en este mundo. Aún es necesario ser cortés antes de pelear. El invocador de demonios vestido de blanco se burló, con los ojos llenos de desdén, y dijo con desdén. ¿Qué finges ser? Si no hubieras informado en secreto la noticia a nuestro ejército represor, ¿cómo podría haber sido reprimido fácilmente el ejército rebelde? ¿Ahora sabes cómo ser moral? Ridículo. El invocador de demonios vestido de blanco no le guardó ninguna cara a Calamity Shin Kuan y contó directamente cómo traicionó a los rebeldes de Shin Pan. Aunque Calamity Shin Kuan era uno de los líderes del ejército rebelde de Shin Pan al principio, no se sentía optimista sobre el levantamiento. Entonces, en el momento más crítico de la guerra, optó directamente por traicionar a todo el ejército rebelde a cambio del estatus, la fama y la fortuna prometida por el reino de Calamity. Se puede decir que el fracaso del ejército rebelde de Shin Pan fue provocado por el desastre. No sólo traicionó a todo el ejército rebelde, sino que incluso capturó a los padres de Bailim con sus propias manos. Pero resultó contraproducente. No importa cuán alto sea su estatus ahora, después de todo, seguirá siendo descuidado. Este tipo de comportamiento de intercambiar moralidad por estatus todavía era menospreciado por otros. Después de que la alondra del desastre escuchó esta noticia, su mente explotó de emoción y no pudo aceptarla por mucho tiempo. El tío al que tanto admiraba resultó ser el verdadero asesino que provocó la muerte de sus padres. Calamity Shin Kuan ignoró el ridículo del invocador de demonios vestido de blanco. Este asunto no era un secreto. Sólo su inocente sobrino sabía sobre toda Calamity Land. Su habilidad no es mejor que la de Calamity Larki no puede saltar de un lado a otro entre dos áreas. Si no logran atrapar a Calamity Larki durante este viaje, estas personas lo usarán como un hechizo de teletransportación único. Por lo tanto, si quería sobrevivir, tenía que capturar Calamity Larki y dejar que la otra parte usara su poder para teletransportarlos de regreso. Los ojos de Calamity Shin Kuan se volvieron hacia su sobrino Calamity Larki nuevamente, y dijo con calma. Lark. Toma la iniciativa y vuelve conmigo. Intercederé ante el rey y te ahorraré algo de dolor físico. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Mis padres obviamente creen mucho en ti. La alondra del desastre rugió histéricamente. Calamity Shin Kuan no sintió ningún rastro de culpa y su voz aún era fría. Todo es para sobrevivir, no hice nada malo. No. Tú eres el verdadero traidor, te quiero muerto. Los ojos de la alondra del desastre se infectaron lentamente de rojo sangre y su conciencia estaba ocupada por la maldición. Su personalidad violenta apareció y el aura de desastre en su cuerpo explotó instantáneamente. Su figura comenzó a destellar continuamente y las restricciones de espacio circundante parecían no poder resistir. Los cinco títeres de acero recibieron la orden de Calamity Lark y todos movieron juntos, agitando sus puños de hierro y golpeando a Calamity Shin Kuan. Al ver que su persuasión fue infructuosa, y Saster Shin Kuan no tuvo más remedio que retirarse y dejar que la gente detrás de él tomara la iniciativa. No le hagas daño, el rey quiere capturarlo vivo. El demon evoker vestido de blanco controló a los dos molestos fantasmas para bloquear el títer de acero en el frente y respondió con impaciencia. Lo sé. No necesitas repetirlo. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, más de diez personas del lado del desastre actuaron al mismo tiempo. Bailing no puede luchar solo, no podemos vencernos unos a otros. Schullinger miró a la alondra del desastre que había caído en la locura y gritó en su corazón que no era bueno, y rápidamente avanzó para levantarlo y escapar. El furioso Disaster Bailing no pudo decir si era un enemigo o un amigo, por lo que se dio la vuelta y golpeó a Schullinger en el estómago. Escapar. El ataque de la alondra de la Calamidad no fue fuerte. Schullinger solo perdió una gota de sangre, pero la arrojó muy lejos. Calamity Lark, que normalmente parece tan tranquila, en realidad tiene un lado tan desconocido. Desde el principio, cuando la alondra del desastre regresó, Hishin ya les había dicho que la alondra podría tener graves problemas psicológicos, pero ahora que en realidad estaba sucediendo ante sus ojos, Schullinger todavía no estaba un poco preparado. Schullinger apretó los dientes y se puso de pie, pensando constantemente en qué hacer a continuación. Había diez personas en el otro lado, pero la fuerza de combate efectiva de su lado, incluida ella misma, era solo de seis. Ahora debe encontrar una manera de pedir ayuda a la gente en la base, de lo contrario, ella y Calamity Lark morirán aquí. ¿Quieres que mueva los refuerzos primero y deje que Bailin se encargue aquí? No, no. Bailin no podrá soportarlo. Schullinger negó con la cabeza y rápidamente se deshizo de esta idea. La capacidad de salto espacial de la alondra del desastre fue bloqueada y ahora era una persona común y corriente. Si se fuera, todo habría terminado realmente. Ella está aquí para ayudar a sostenerlo, al menos puede durar un poco más. Cuando dos partes están peleando, si dudan un segundo más, perderán. Aunque los cinco títeres estaban hechos de acero, era obvio que no podrían resistir el bombardeo de diez personas del otro lado. Schullinger no tuvo mucho tiempo para pensar en ello. Los ojos de Schullinger parpadearon y finalmente decidió hacer un movimiento arriesgado. Primero convocó a una pequeña araña en su mano, luego rompió una de sus patas delanteras con fuerza y dijo en voz baja. Arrástrate en línea recta y no miles atrás hasta encontrarte con una persona viva. Después de explicar, usó todas sus fuerzas para lanzar la pequeña araña en dirección a la base. La pequeña araña convocada por Schullinger era muy débil, muy inferior a la marioneta de Hishin. Solo seguiría las órdenes del maestro paso a paso y no entendería cómo adaptarse. Al romper una de las patas delanteras de la pequeña araña, estaba enviando una señal de peligro a las personas dentro de la base. Mientras alguien entendiera el significado, definitivamente vendría al rescate. Sin embargo, esto también es arriesgado. Si Little Spider no conoce a nadie, es posible que tenga que morir aquí junto con Calamity Dark. Schullinger respiró hondo y se animó. En el pasado, los demás siempre te protegían, pero ahora no puedes dar marcha atrás sin importar lo que digas. Apretó los dientes, rápidamente se puso la vaina de hierro, levantó su espada y se unió a la batalla. En ese momento, los cinco títeres de hierro habían sido golpeados con grietas en todo el cuerpo, pero aún eran extremadamente valientes y no temían a la muerte. El lado del desastre tenía una ventaja absoluta en número y fuerza, pero al enfrentarse a estos cinco títeres que no tenían miedo de resultar heridos, tuvieron dolor de cabeza por un tiempo. Cada vez que estaban a punto de atravesar la línea de defensa, los cinco títeres de acero siempre hacían una coordinación inimaginable y los hacían retroceder. ¡Ah! El invocador de demonios vestido de blanco que corrió al frente fue accidentalmente abofeteado por la marioneta de hierro. Giró en el aire dos veces y media y luego aterrizó pesadamente. ¡Mierda! ¿Es esto realmente una marioneta de hierro? ¿Cómo te atreves a cooperar? El invocador de demonios vestido de blanco escupió abundantemente saliva con sangre y fue golpeado hasta el punto de dudar de su vida. No es que realmente no puedan derrotar a estos cinco títeres de acero, pero tienen miedo al dolor y a la sangre. Frente al golem de acero que intercambiaba lesiones por lesiones, no pude encontrar una forma adecuada de jugar por un tiempo. Zullinger, que acababa de unirse a la batalla, vio a un pescador tirado en el suelo. Sintió que era alguien fácil de intimidar. Levantó su espada y apuñaló al invocador de demonios vestido de blanco. El invocador de demonios vestido de blanco miró a Zullinger que lo estaba atacando, y de repente una oleada de ira surgió en su corazón. Stel Puppet no era un ataque que pusiera en peligro su vida, por lo que no se atrevió a luchar de frente, pero aún confiaba en lidiar con una jugadora con brazos y piernas delgadas. Esto es demasiado acoso, ataque de colmillos. El invocador de demonios vestido de blanco usó directamente su segunda habilidad, y una hilera de colmillos salió disparada del suelo y atravesó a Zullinger. Zullinger tampoco es estúpido. Cuando el demon Summoner suelta sus colmillos para atacar, hay un largo movimiento hacia adelante del hechizo. Este tiempo le basta para distanciarse. Jeje. Chica, te aconsejo que no te metas en los asuntos de otras personas. Nuestro objetivo es sólo la alondra del desastre. Si te vas ahora, puedes salvar tu vida. Si persistes en tu terquedad, hoy será el día de tu muerte. El evocador de demonios vestido de blanco amenazó. Zullinger agitó la espada de hierro que tenía en la mano y su respiración comenzó a acelerarse. Tenía miedo a la muerte, pero no podía irse. Si se fuera, incluso si sobreviviera, no podría darle la explicación a Hishin. Les aconsejo que se vayan lo antes posible. El dueño de este lugar tiene mal carácter. Si sabe que están aquí para vencer a su gente, probablemente les arrancará la cabeza y los pateará como a una pelota. Dijo Zullinger. También amenazó. Jaja, desde que estamos aquí, hemos adoptado un plan infalible. No creo que pueda vencer a diez de nosotros solo. Hada el invocador de demonios vestido de blanco obviamente no le gustó el comportamiento de Zullinger. Se rió entre dientes y convocó a un par de fantasmas molestos para morder a Zullinger. Y, por otro lado, Wang Qian y el segundo hijo, Shuba, buscaban constantemente a Zullinger y Disaster Bailing dentro de la base. El segundo hijo mayor, Shuba, se quejó. Una base grande también tiene grandes desventajas. Está bien, deja de quejarte. Si no puedes encontrarlos nuevamente, será difícil para Xiaoshin culparlos. Sí, respondió Wang Qian. Todos en Tijia Gang son un grupo de hombres de mediana edad. Sienten que llamarlo jefe Hixin les parece un poco desconocido, por lo que todavía lo llaman Xiaoshin en privado, lo que suena amigable. Oh, déjame ir. ¿Por qué todavía hay errores en mi mundo? En ese momento, Wang Qian sintió un dolor en la pantorrilla y su volumen de sangre disminuyó un poco sin ningún motivo. Justo cuando estaba a punto de abocetearlo hasta matarlo, Shuba a su lado lo detuvo rápidamente, jefe, ¿cree que el pequeño insecto le resulta familiar? ¿Por qué se parece tanto a la pequeña araña de Linguer? No me digas, se parece un poco. Wang Qian tomó la pequeña araña en su mano y la miró con atención. Shuba, mira, la pata delantera izquierda de esta pequeña araña todavía es una pata deformada. Está rota por la mitad. Parece que la habilidad de invocación de Chulingir no se puede dominar, jajaja. Etcétera, equivocado. Los corazones de las dos personas dieron un vuelco al mismo tiempo. Era imposible que la criatura convocada se deformara. Claramente se rompió manualmente. No es bueno. Chulingir y Disaster Bailing están en peligro. Después de que Wang Qian y Shuda se conocieron, rápidamente tomaron una decisión en sus corazones. Adividieron sus tropas en dos grupos. Wang Qian se apresuró a apoyarlo primero, mientras Shuda le pasaba la noticia a Hixin. Y fuera de la base. Chulingir estaba sangrando y volando hacia atrás, y el escudo en su mano fue destrozado por los molestos fantasmas que flotaban en el aire. En ese momento, dos de los cinco títeres de acero habían explotado y los tres títeres restantes también resultaron gravemente heridos. Se acabó. La brecha de fuerza entre las dos partes es realmente demasiado grande. El corazón de Chulingir se estremeció. Lo único que la hizo sentir aliviada fue que después de que la alondra del desastre cambió a la personalidad furiosa, ella no eligió correr hacia adelante y luchar desesperadamente contra el oponente, sino que se quedó allí y se enfureció impotente. Sin duda, esto alivió gran parte de la carga de su trabajo de protección. El invocador de demonios vestido de blanco se secó el sudor de la frente, aplastó una pequeña araña en su hombro y dijo con algo de miedo. No esperaba que una chica como tú, con sus rasgos delicados y sus rasgos delicados, fuera realmente fuerte en una pelea. La debilidad es el arma más profunda del asesino y Chulingir es sin duda un experto en esta área. Si el lado de la calamidad no hubiera dependido de tener más personas para derrotar a menos personas, el invocador de demonios vestido de blanco podría no haber podido derrotar a Chulingir, que llevaba una armadura de hierro. Chulingir primero se dio un sorbo de leche y su volumen de sangre aumentó un poco. Luego recogió los lingotes de hierro que cayeron después de que los títeres murieran en el suelo y revitalizó las vidas de los títeres de hierro restantes. Siguió pensando en cómo ahorrar tiempo a continuación. Quítatelo por más tiempo. Creo que estás cansado de pelear, ¿qué tal si descansamos y peleamos de nuevo más tarde? Al ver que estaba perdiendo, Chulingir estaba a punto de usar su técnica de escape por la boca para retrasar el tiempo. En ese momento, Calamity Shinkwan vio el plan de Chulingir, se puso de pie y dijo fríamente. Este es un lugar de prueba. No es adecuado quedarse por mucho tiempo. Luchemos rápido. El invocador de blanco respondió con impaciencia. Tú no eres el jefe de nuestro equipo, así que no nos enseñes a hacer las cosas. Son todos un montón de idiotas. Un rastro de mal humor cruzó por el rostro de Calamity Shinkwan, y miró profundamente al invocador de demonios vestido de blanco, pero no tuvo más remedio que maldecir en secreto en su corazón. Él mismo no tiene capacidad de lucha y sólo puede ser responsable de proteger desde un lado. Cuando la otra parte dijo esto, parecía un poco entrometido. Sin embargo, no se equivoca al preocuparse. Aunque este lugar se ve igual que el mundo principal normal, en algún momento alguna fuerza poderosa lo ha transformado en un campo de entrenamiento para jugadores. Aquí los jugadores reciben profesiones y habilidades despiertas, y luego crecen o mueren en las pruebas. ¿Quién puede sobrevivir hasta el día de hoy sin algunas oportunidades y medios? Cuanto más tiempo pase, mayores serán las variables. Por otro lado, los hermosos ojos de araña de Chulingir seguían yendo y viniendo hacia la otra parte, y tenía algunas conjeturas en su corazón. La gente del otro lado no está unida y no hay un líder absoluto en el equipo. Más bien, se parecen más a trabajadores temporales reunidos para realizar tareas de emergencia. Quizás puedas aprovechar esto. Todos, tengo mucha curiosidad. Después de capturar Disaster Lark, debe haber muchas recompensas. Al ver que la otra parte estaba a punto de tomar medidas nuevamente, Chulingir rápidamente comenzó a hablar para retrasar el tiempo. Los invocadores de demonios vestidos de blanco tampoco eran estúpidos. Sabían que la otra parte quería demorarse y no tenía intención de detenerse. Se turnaron para atacar al títere de acero frente a ellos con varios ataques. No necesitas preocuparte por nada de esto. Después de que nos hagamos cargo de Bailing Shimpán, el rey nos recompensará. Chulingir apretó los dientes y levantó su espada para bloquear el hacha de un sacerdote taoísta, luego continuó con el tema nuevamente. Entonces todos merecen el crédito esta vez. Sigue siendo un gran crédito y deberían compartirlo equitativamente. ¿Por qué hablas tanto, niña? ¿Qué tiene que ver tu crédito con eso? El evocador de demonios vestido de blanco estaba un poco impaciente cuando se le preguntó, y rápidamente esquivó al títere de acero atacante y se unió a los otros evocadores de demonios para lanzar ataques de colmillos para apuñalar a Chulingir. Chulingir tropezó. Los cuatro colmillos bloquearon completamente su ruta de retirada. Tuvo que usar su cuerpo para resistir el golpe, perdiendo la mayor parte de su salud. Sin dos títeres de acero, la defensa de su bando ya tenía un gran problema. Diez de ustedes están luchando por la vida o la muerte aquí, pero el crédito se comparte equitativamente entre once personas. ¿No se sienten un poco defraudados? Chulingir no estaba dispuesto a ceder y señaló directamente el problema más crítico. Sentir, tan pronto como salieron estas palabras, el invocador de demonios vestido de blanco se detuvo de repente y había un toque de sorpresa en su voz. Sí. ¿Por qué estamos luchando aquí para luchar hasta la muerte? Deberíamos compartir el crédito por el desastre. Hasta ahora, los diez han resultado heridos de algún grado. Especialmente el invocador de demonios vestido de blanco, que acababa de ser golpeado por un títer y lo obligó a pelear, y ahora su rostro está torcido, pero Calamity Shinkwan está a un lado como una persona normal. Si las palabras de Chulingir se colocaran en un equipo de desastre normal, no tendrían ningún efecto. Pero este equipo se formó temporalmente y la relación entre ellos se parecía más a la de mercenarios y mercenarios que trabajan juntos por dinero. Tuvieron que admitir que las palabras de Chulingir realmente tocaron sus corazones. Al ver que el ambiente no era bueno, Calamity Shinkwan lentamente dio medio paso hacia atrás y dijo con voz rígida, «No me culpes por no recordártelo. Si no completas la tarea, tú y yo no podremos hacerlo. Soporta el castigo de arriba». «Oye, ¿por qué tienes prisa? Dijimos que íbamos a quitarte la vida». Una leve sonrisa apareció en la esquina de la boca del invocador vestido de blanco, y se miraron con una comprensión tácita. Para empezar, el estatus de Shin Pan no era alto, e incluso se le podría llamar un ciudadano de clase baja. Aunque la Calamity Shinkwan traicionó a los rebeldes y obtuvo un puesto oficial, en sus corazones todavía era un ciudadano de clase baja y podía ser asesinado en cualquier momento. Será mejor que sea así. Calamity Shinkwan tenía una pizca de vigilancia en sus ojos. Estaba seguro de que sus buenos compañeros ya habían pensado en asesinarlo. Finalmente. Después de que diez de ellos se turnaron para atacar, los tres títeres restantes fueron derrotados por el Disaster Squad uno tras otro. Sin la marioneta de acero para absorber el daño, Schulliger fue completamente incapaz de resistirlo solo y fue golpeado hasta el punto de morir. «Chica, te pedí que corrieras hace un momento, pero si no corres, morirás ahora. ¿Tienes alguna última palabra?» El invocador del diablo vestido de blanco sonrió con orgullo. Schulliger fue sostenida en el aire por dos fantasmas molestos, con sangre goteando de su frente, luciendo muy miserable. Ella realmente hizo lo mejor que pudo y utilizó varios métodos. Desafortunadamente, frente a la fuerza absoluta, la poca inteligencia era inútil. Justo cuando Schulliger estaba desesperada, pareció sentir algo. Un olor muy familiar se acercaba a una velocidad extremadamente rápida. Ella levantó la cabeza de repente, con lágrimas brillando en sus ojos. «Finalmente estás aquí». «¿Qué? ¿Quién está aquí?» El invocador de demonios vestido de blanco no entendió. Schulliger esbozó una sonrisa en su rostro magullado y dijo, «Yo digo que todos van a sufrir». Tan pronto como las palabras cayeron. Una marioneta de obsidiana cayó del cielo y pisoteó al invocador vestido de blanco, haciendo que la sangre fluyera por todas partes. Inmediatamente después, un joven de ojos blancos caminó lentamente hacia el bosque y una docena de piedras de obsidiana giraban a su alrededor como si estuvieran vivas. Depende del dueño golpear a un perro. En mi territorio, si te atreves a tocar a mi gente, eres tan valiente. La llama en la mano de Hishin se encendió de repente y la alta temperatura de miles de grados quemó a los dos molestos fantasmas que reducían a Schulliger a cenizas. Schulliger cayó y fue atrapado firmemente por un cubo de hierba y enviado al lado de Hishin. «Wow, si no vienes aquí, me golpearán en la cabeza de un cerdo». Schulliger no olvidó lo que dijo cuando vio que Hishin había regresado. Hishin sonrió levemente y sorprendentemente no luchó contra Schulliger esta vez. Aunque sabía que era superada, todavía no decidió dejar a sus compañeros y huir sola. Esto merecía su trato amable. «Has hecho un gran trabajo, déjame el resto a mí». Hishin bajó a Schulliger y le arrojó una gran cantidad de zanahorias doradas desde su mochila. Schulliger recogió la zanahoria dorada y rápidamente repuso su nivel de hambre y de repente pensó en la alondra del desastre a su lado. «Ese precioso aprendiz tuyo parece estar loco. ¿Quieres ir a ver primero?» Hishin escuchó esto y miró al furioso Disasterlark, sintiéndose impotente en su corazón. «Los problemas psicológicos de mi discípulo deben ser tratados, de lo contrario, de repente cambiará a una personalidad enojada en el futuro. ¿Quién puede soportar esto?» En ese momento, Calamity Lark todavía estaba rugiendo locamente. No era que no quisiera moverse, sino que no podía moverse. La pequeña bola de luz azul lanzada por Calamity Shinkuan se usó para contenerlo al principio. Todos los del lado del reino de Calamity quedaron atónitos. La mirada en blanco de Hishin por sí sola los había asustado muchísimo. Cinco marionetas gigantes de hierro de obsidiana con brillantes ojos rojos los miraron fijamente y la presión sobre ellos los dejó sin aliento. Sabían muy bien que si se movían, estas cinco bestias feroces los destrozarían sin ninguna posibilidad de defenderse. Hishin ignoró a la gente del reino Calamity y caminó directamente hacia Calamity Lark, hablando con una voz muy suave. Alondra. Despierta, es hora de levantarse. Adel furioso Calamity Bailing miró a Hishin soñadoramente, el color rojo sangre de sus ojos desapareció rápidamente. En este momento, solo Hishin quedaba en su mundo. Habló con voz temblorosa. Maestro. Ve, duele el corazón. ¿Puedes ayudarme a matarlos? Hishin miró a la alondra del desastre con lágrimas corriendo por su rostro y no pudo evitar sentir lástima. Toda su familia fue aniquilada y sus familiares siempre han sido un nudo en su corazón. El motivo de su ira probablemente se debió a que alguien del equipo de desastre utilizó las palabras de sus familiares para estimularlo. No te preocupes, ninguno de ellos sobrevivirá. Hishin extendió su mano para liberar a Disasterlark, pero el fuerte poder de la maldición se transformó en varias cadenas que sujetaron firmemente las manos y los pies de Disasterlark. Tiró así, y al instante se hicieron varios rasguños en la muñeca de Calamity Lark. Hishin estaba un poco sorprendido. Intentó tocar la niebla azul, pero no pasó nada. Esta niebla azul se usa especialmente para controlar Shin Pan y no tiene ningún efecto en otras personas. Hishin miró al equipo de desastres y dijo con voz fría. ¿Cómo resuelves esto? Solo te lo preguntaré una vez. Uno de los depredadores dijo temblorosamente. Córtale las manos y los pies y el poder de la maldición se disipará naturalmente. Una vena se extendía en la frente de Hishin. Nunca antes había visto a una persona tan valiente. Aunque se había convertido en prisionero, todavía se estaba provocando aquí. Marioneta número uno, destrozalo. No. Perdóname la vida, perdóname la vida. Todo lo que dije es verdad. El depredador se desplomó directamente en el suelo, y luego su visión se oscureció y toda su persona quedó aplastada en un charco de barro. Los ojos de Hishin se movieron de nuevo y le preguntó a un evocador. Dime. Ten piedad. Lo que esa persona acaba de decir es verdad. Incluso si Shin Pan pierde sus manos y pies, sus habilidades no se verán afectadas. Ad Hishin se rió enojado, ya que la otra parte pensó que lo que le importaba era la habilidad de la alondra de la calamidad. Envía lo que siga a su camino. Ah, este grito rompió por completo las defensas psicológicas de los demás, y todos se arrodillaron y suplicaron clemencia. En este momento, Wu Nian Wan Kian y otros talentos llegaron tarde. Aunque Hishin se enteró de la noticia más tarde, llegó un paso por delante de Wang Kian y los demás gracias a la alta velocidad de la marioneta de obsidiana. Wu Nian miró la niebla azul antes de caminar hacia ella y dijo, «Hermano Ji, déjame hacerlo. ¿Tienes alguna manera de lidiar con esta maldición azul?» Hishin respondió dubitativo. Wu Nian sonrió, asintió y dijo, «Mi infección fulminante también puede infectar este cuerpo energético». Después de decir eso, lo vi poniendo su mano sobre la niebla azul, y un fuerte poder fulminante rápidamente infectó la niebla azul, convirtiéndola en una niebla negra en un abrir y cerrar de ojos. Wu Nian respiró hondo, la infección fulminante comenzó de nuevo y la niebla negra fue rápidamente absorbida por su cuerpo. Hishin rápidamente abrazó a la alondra de la calamidad que estaba indefensa y colapsó, maravillándose de la habilidad de Wu Nian. El movimiento de Wu Nian Lu lo ayudó mucho. Realmente no esperaba que la habilidad del oponente fuera tan fuerte. Admitió que había subestimado esta habilidad antes. Después de terminar esto, Hishin movió su mirada hacia los miembros del equipo de desastres, una tenue luz blanca se iluminó en sus ojos y la obsidiana que giraba en su mano rápidamente formó una jaula, atrapándolos en ella. «¿Te gusta pelear más con menos, no? Está bien. Haré que esto suceda por ti. No digas que no te di la oportunidad de vivir. Las reglas son muy simples. Ustedes nueve solo necesitan derrotar a uno de mis títeres. Si ganan, pueden irse. Haré lo que les diga». Inmediatamente después, Hishin agitó la mano y la jaula de obsidiana se expandió rápidamente, empalmándose con varias piedras en el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, apareció aquí un coliseo. Ad cuando los miembros del equipo de desastre vieron esta escena, todo su cuerpo temblaba. Este tipo de poder que podía crear cosas en un instante ya había debilitado sus piernas por el miedo. También fue la primera vez que Wu Nian vio a Hishin mostrar su verdadera fuerza y no pudo evitar sentirse asombrado. Pero Ban Kiang y Chulingir estaban mucho más tranquilos. Su jefe estaba haciendo trampa y lo sabían desde hacía mucho tiempo. Esto es un monstruo. Esto es un monstruo, no podemos ganar. Ah, ¿controlar cubos? No, imposible. ¿Cómo dominaste esta habilidad que sólo los dioses pueden dominar? Huye. Todavía tenemos una oportunidad. Si matamos a Kalamiti Shinkuan, podemos regresar. Después de que regresemos, no tendremos que morir, jajajaja. Mientras hablaba, uno de los defensores tomó un hacha y golpeó la frente de Kalamiti Shinkuan. Hishin sonrió con desdén. Ya había visto las habilidades de Shinkuan. ¿Cómo no podría estar preparado de antemano? Seis piedras de obsidiana volaron de su mano, transformándose en una jaula de obsidiana en el aire, cubriendo herméticamente a desaster Shinkuan. Luego, salió del campo. Hishin miró el desastre y dijo con calma. Gracias a tu estado de Shinkuan, puedes morir más tarde. El salto espacial de Kalamiti Shinkuan no es tan fuerte como el de Kalamiti Dark. Cuando llegó a otra área, la mayoría de sus habilidades estaban básicamente bloqueadas y no podía escapar de la jaula de obsidiana en absoluto. Hishin volvió a mirar a la gente en el coliseo. No pienses en otros trucos. Mis reglas son simples. Derrótalo y serás libre. Los miembros restantes del equipo Kalamiti miraron al títere gigante de obsidiana y temblaron. No había rastro de espíritu de lucha. Todos se arrodillaron y suplicaron clemencia, tratando de que Hishin los dejara ir. Hishin se burló y lo ignoró. Descubrió que el Disaster Squad tenía una característica obvia. Cuando no podían derrotarlos, cedían muy rápidamente. Tan pronto como bajes la guardia, te apuñalarán por la espalda en el acto. Estaba muy familiarizado con esta propiedad de la orina. Marioneta 1. Mátalos a todos. Cuando Hishin dio la orden, el títere de hierro de obsidiana inmediatamente se puso rojo con los ojos y comenzó a golpear a un grupo de personas por su cuenta sin ninguna timidez. Al ver que su súplica de misericordia fue en vano, los miembros del equipo de desastres se pusieron rojos y gritaron. Hermanos. Si luchamos contra este monstruo negro, podría haber una posibilidad de supervivencia. Sí. Todos somos guerreros del Imperio Kalamiti, y juntos somos invencibles. Hermanos. Formación de ataque. Todos son aldeanos del desastre que han completado el primer nivel de Kung Fu. Su fuerza y condición física superan con creces las de un equipo de asaltantes ordinario. Entre la vida y la muerte, estallaron con un poder de lucha sin precedentes. Durante la cooperación para protegerse mutuamente, pudieron luchar contra la marioneta de obsidiana dos veces. Wenian se acercó a Hishin y le dijo con cierta preocupación en sus ojos. Esta es una batalla entre bestias atrapadas. Las personas desesperadas pueden estallar con una fuerza sin precedentes. Hishin escuchó esto y no le importó. Observó los combates en el Coliseo y dijo con interés. Wenian, ¿sabes qué es la verdadera desesperación? ¿Realmente desesperación? Wenian le preguntó a Nan Nan, quien estaba un poco confundida. Finalmente. Bajo los sucesivos ataques de estos siete miembros del desastre, se abrió una pequeña hendidura en el cuerpo de la marioneta de obsidiana. Ja ja ja. Hermanos, esperen, casi lo logramos. Todos en Calamity estaban encantados. La defensa de la marioneta de obsidiana les dio esperanzas de sobrevivir. Hishin no entró en pánico en absoluto cuando vio esta escena, y su voz aún era fría. La verdadera desesperación es cuando ves esperanza, una desesperación aún mayor te espera más tarde. En el campo, el títere de obsidiana obviamente estaba molesto por el oponente. Sacó los lingotes de hierro que había preparado de antemano y empezó a comerlos. Los vítores de los miembros del Disaster Squad se detuvieron repentinamente y la grieta en la marioneta de obsidiana se estaba curando a una velocidad visible a simple vista. Ad la marioneta de obsidiana no es una simple marioneta de obsidiana. Evolucionó a partir de Stel Puppet y su nombre completo ya se llama Obsidian Stel Puppet. Por tanto, se ha heredado por completo la característica de que el golem de acero se puede reparar con lingotes de hierro. Al ver esta escena, el Disaster Squad no tuvo ningún deseo de pelear. La brecha que habían trabajado tan duro para abrir fue reparada golpeando un lingote de hierro sobre ella. ¡Qué bocetada! ¡Ja ja ja! No podemos ganar en absoluto, ¿no quieres que ganemos, ja 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 ja? Un sacerdote taoísta finalmente no pudo aguantar más. El rayo de esperanza que tenía en su corazón fue extinguido sin piedad por Hishin. Cogió el hacha y se golpeó la cabeza de un solo golpe, lo que le hizo odiar a Shixi en el acto. En comparación con hacer pedazos la marioneta de obsidiana, suicidarse puede dejar un cuerpo entero. Hishin miró esta escena con una sonrisa, chasqueó la lengua dos veces en el corazón y dijo en broma. Es una lástima, la experiencia del suicidio no es mía. El nivel de este grupo de personas está por encima del nivel 10 y pierden mucha más experiencia que los zombies. En el coliseo, la marioneta de obsidiana se rascó la cabeza, luciendo un poco tonto. No podía entender por qué la otra parte se suicidó de repente. ¿Es tan terrible restaurar la sangre por sí mismo? Un depredador en el campo le gritó histéricamente a Hishin. ¿Estuviste de acuerdo? Si derrotamos a este monstruo, nos dejarás ir. ¿Qué quieres decir con que no cumples tu palabra? Hishin arqueó las cejas y le dijo a Wunian a la izquierda. Dijo que no cumplí mi palabra. Wunian, ¿no cumplí mi promesa? Wunian reprimió una sonrisa. Sigue, sigue. Hishin se volvió hacia Chulinger a la derecha y le dijo. ¿Viste que no cumplí mi palabra? Chulinger se dio la vuelta, silbó y dijo con indiferencia. Nuestro jefe es la persona más confiable. Ja ja ja, así es. Te dije que si derrotas a uno de mis títeres, te dejaré ir. La clave es darte una oportunidad y no serás de ninguna utilidad. Hishin aplaudió y sus ojos instantáneamente se volvieron fríos. Todos los títeres que estaban de guardia fuera de la arena se movieron y saltaron al coliseo para iniciar una masacre inhumana. Además, yo pongo las reglas. Incluso si no cumplo mi palabra, ¿qué puedes hacerme? Ad cuando Calamity Shinkuan, que estaba atrapado en la jaula de obsidiana, vio esta escena, sintió un sudor frío y su rostro se llenó de desesperación. Fue demasiado fuerte. Los pocos movimientos que mostró Hishin Hian ya habían actualizado sus tres puntos de vista. Si hubiera dioses en el mundo, no serían más que esto. Al ver que la gente en el coliseo casi estaba limpia, Hishin miró el desastre Shinkuan en la obsidiana. El desastre Shinkuan tembló cuando lo vio y rápidamente suplicó misericordia. No me mates. Soy útil. Puedo revelarte información sobre el reino de Calamity, siempre y cuando me dejes vivir. Hishin permaneció en silencio, sus ojos se iluminaron con una luz blanca y los cinco dedos de su mano derecha se juntaron. Se sacó la jaula de obsidiana y comenzó a apretar el cuerpo de Disaster Shinkuan. Com, 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 sonido de asfixia, ah. La asfixia causada por la compresión del cubo hizo que Calamity Shinkuan comenzara a luchar, tratando con todas sus fuerzas de aplastar la obsidiana frente a él con sus manos. Pero él es solo un chimpan débil, ¿cómo puede quitar la obsidiana? No me mates, soy útil, puedo trabajar para ti, puedo ser tu perro. Bajo amenaza de muerte, Disaster Shinkuan comenzó a decir tonterías, incluso renunciando a la dignidad que más le importaba. El rostro de Hishin estaba lleno de disgusto y no soltó el poder de la creación en sus manos. Esperó hasta que al oponente solo le quedara una salud antes de darse por vencido. ¿Por qué me resultas familiar? Hishin caminó hacia adelante, miró a Calamity Shinkuan y luego a Calamity Lark. Cuanto más miraba a las dos personas, más se parecían. Desastre Shinkuan respiró aire fresco, con los ojos llenos de las consecuencias del desastre. Cuando escuchó a Hishin preguntar esto, rápidamente comenzó a acercarse a él. Calamity Lark es mi sobrino biológico y yo soy su tío biológico. Oh, es así. Hishin se volvió para preguntarle a Disaster Lark. Ad de Disaster Lark apretó los puños y asintió, pero luego negó con la cabeza. De ahora en adelante, no lo será. Hishin era muy inteligente. Después de intercambiar miradas, pudo adivinar la razón por la cual la alondra del desastre estaba tan enojada. Como no hay relación, matémoslo. Oye. No, Bai Lin, sobrino mío, mira a tu tío, ahora soy tu único pariente en el mundo. Cuando Hishin Kuan vio que Hishin iba a matar a alguien y silenciarlo, se asustó tanto que suplicó clemencia. Sabía que si quería sobrevivir, tenía que hacer feliz a su tonto sobrino. Tan pronto como escuchó la palabra parientes, las emociones de Calamity Lark llegaron al borde del colapso nuevamente, y la escena de sus padres colgados en la horca todavía estaba viva en su mente. Esa mirada desesperada en sus ojos era algo que nunca podría olvidar, e incluso se había convertido en su pesadilla. Al ver que su estúpido aprendiz estaba a punto de perder el control nuevamente, Hishin miró a Chulinger. Chulinger entendió esto y rápidamente tomó la mano de Calamity Lark y caminó hacia la base. Rescatando, déjale esto a tu maestro. Volvamos a la base. Sé bueno y no llores. Después de que se alejaron, Hishin mostró una sonrisa honesta, miró a Calamity Shinkuan y dijo. ¿Cómo es el tío de Bailin, puede hablar de cualquier cosa? Los desastres traen vergüenza, la otra parte dijo lo mismo hace un momento y, como resultado, sus colegas murieron más miserablemente que el anterior. ¿Qué quieres que haga? Hishin se rió entre dientes y dijo. Soy una persona que trata a las personas con integridad y es amable. Te hago preguntas. Si puedes escuchar la respuesta que quiero, no te mataré. El desastre Shinkuan estaba cubierto de sudor frío. No era un idiota. Había algo en las palabras de Hishin. La negativa de la otra parte a suicidarse también puede entenderse como la negativa de la otra parte a suicidarse con sus propias manos. Había mucha gente presente y no podía soportar que nadie le golpeara. Calamity Shinkuan tragó y preguntó tentativamente. ¿Entonces tampoco me matarán? Naturalmente se referían a Wun Yan, Wang Qiang y otros. Oye. De hecho puedes escuchar el significado de mis palabras. Hishin estaba un poco sorprendido, afirmó las palabras de la otra parte sin ocultarlo y preguntó. Está bien, prometo que no te tocarán, así que ese es el final. Calamity Shinkuan se secó el sudor de la frente, pero todavía estaba un poco incómodo. Siempre sintió que la otra parte tenía que pensar en otras razones para matarlo. Tres preguntas. Primero. ¿Por qué estás persiguiendo a Calamity Lark en lugar de a mí? Hishin originalmente pensó que Calamity Kingdom vino al sitio del juicio sólo para matarlo y recuperar su rostro. Pero la otra parte estaba interesada en los cien espíritus del desastre, lo cual no podía entender. El desastre Shinkuan no tenía salida y sólo pudo decir con enojo. En Disaster Lark, hay un corazón mutante que es único entre miles. Un corazón normal no puede saltar continuamente a través del tiempo y el espacio. Especialmente cuando llega a otro mundo regional, básicamente perderá su capacidad de saltar. Pero Bailin Shinkuan es diferente, no tiene restricciones. De esta manera, su habilidad es la herramienta más poderosa para que el reino de Calamity viaje libremente a varios mundos. Eso es todo. Hishin asintió. Después de trabajar durante mucho tiempo, la otra parte no estaba interesada en él en absoluto. Está bien. En segundo lugar, ¿tienes un semidios en tu tierra de desastre? Del tipo que puede subir los escalones cuatro veces y alcanzar la cima. ¿Mitad, semidios? Los ojos de Calamity Shinkuan estaban un poco confundidos, hizo una pausa y dijo. Escuché que el rey crió una bestia saqueadora de nivel semidios, ¿esto cuenta? Olvídalo. ¿Hishin asintió, siempre que sea una criatura que pueda representar una amenaza para él, se contará, se ha ido? Eso es todo lo que sé. Calamity Shinkuan respondió con cautela. Hishin no se detuvo en esto y formuló directamente la pregunta que más quería hacer. Está bien. La tercera pregunta es, ¿cuántos cubos hay en el mundo? Tienes diez segundos para responder esta pregunta. Desastre Shinkuan. ¿Eh? Ad una ráfaga de aire frío se precipitó directamente hacia Tian Lingai, donde se estaba produciendo el desastre. No. No puedes hacer esto, todo lo que dije es verdad. Calamity Shinkuan se preocupó de inmediato. ¿Quién sabe cuántos cubos hay en este mundo? Hishin hizo esta pregunta para arriesgar su vida. Hishin youyou habló, todavía con esa sonrisa honesta en su rostro, han pasado diez segundos. Enfriarse. La espada de piedra de cigarra dorada en la mano de Hishin se deslizó y la cabeza de Calamity Shinkuan fue cortada en el acto. Hasta el momento de su muerte, Calamity Shinkuan nunca pensó que el motivo para matarlo sería tan apresurado. La sonrisa honesta de Hishin gradualmente se volvió fría y dijo en voz baja. Si te atreves a tocar a mi gente, no importa si te dejo morir mil veces. Inmediatamente después, tomó la cabeza de Calamity Shinkuan y de repente apareció una luz blanca en su mano, No, no quieres ser mi perro. Lo haré realidad por ti. Los títeres están activados. Diluye rápidamente la conciencia en la mente del desastre. Cabeza de aldeano del desastre, transformación de marioneta, más uno. Unían y unían, a un lado, tragaron saliva. Esta era la primera vez que veían un lado tan despiadado de Hishin. Con un movimiento casual, Hishin puso algunas piedras en su mochila. Salga. Una marioneta de piedra con la cabeza de Calamity Shinkuan apareció frente a Hishin. Timbre. Marioneta de piedra, HP 50, ataque 20, velocidad 50, sin habilidades de ataque especiales, puede usar piedras en bruto para reparar daños, le gusta mover rocas y cavar cosas. Haz nueva habilidad para detectar cabezas. Salto espacial, deshabilitado. Puedes usar la memoria de elementos o personajes en tu mente para teletransportarte a un punto fijo. Al cruzar regiones, su cuerpo se dañará y deberá ser reparado. Hishin arqueó las cejas, sin esperar una sorpresa inesperada. El Shimpan ordinario tiene un defecto fatal, es decir, no puede teletransportarse de un lado a otro entre diferentes mundos regionales. Pero después de que la cabeza de Shimpan se convirtió en una marioneta, este defecto se resolvió perfectamente. Hay muchas cosas como piedras, por lo que mientras la cabeza de Calamity Shinkuan no esté dañada, puede teletransportarse infinitamente. El precio es de solo unas pocas piedras. En realidad, esto cumplió su idea de dejar que el desastre cause la muerte miles de veces. Vamos. Vete a casa. Hishin dio una orden y el títere de Shinkuan levantó las manos con torpeza y abrió una grieta en el aire según los deseos del maestro. Al otro lado de la grieta está la cueva en la base. Wang Qian vio que Wu Nian a su lado estaba asustado y sudaba frío, y dijo rápidamente. No tengas miedo. Aunque Xiao Xin tiene un temperamento extraño, no tiene nada que decir acerca de ser amable con su propia gente. Lo sabrás más tarde. Wu Nian asintió, se obligó a calmarse y dijo. Hermano Qian, entiendo todo lo que dijo. Entonces, ¿puedes limpiarte el sudor de la frente primero? Y, por otro lado, el jugador de rojo, el rey de los zombies, lleva un vestido rojo reído y sostiene una zanahoria dorada, caminando sin rumbo por el mundo principal. Ninguno de los zombies circundantes se atrevió a acercarse a diez metros de él. En ese momento, pareció darse cuenta de que estaba muerto. Había marcas de mordiscos de zombies por todo su cuerpo. El olor pútrido de su cuerpo se hacía cada vez más fuerte. Ni siquiera el mejor terapeuta pudo salvarlo. Pero su recuerdo de ser jugador aún estaba condensado y había un nudo de aire en su pecho que lo incomodaba mucho. Pero fue este tono el que lo mantuvo vivo. Ah, de este sentimiento es asombroso. Él mismo llamó a este tono C, C en el verdadero dios Herobrine. Hambre. Tengo, mucha hambre. El jugador de rojo miró la zanahoria dorada que tenía en la mano y quiso comérsela, pero se detuvo rápidamente. Fue esta zanahoria dorada la que lo mantuvo con vida hasta ahora. Si realmente se comiera la zanahoria dorada, lo mataría. En ese momento, un grupo de jugadores cazando zombies apareció al frente. Jefe, mire. Ese zombie tiene una zanahoria dorada en su mano. Wang Mao, color de cabello, señaló al jugador de rojo que parecía un zombie andante y se rió. El hombre de cabello azul, a quien llamaban jefe, se sorprendió un poco. Enfocó su mirada y vio al jugador de rojo. Realmente, mi nivel de hambre también ha tocado fondo. Después de matar a este zombie, regresaremos a la base. Este grupo de personas pertenece al Equipment Guild y salieron solo para cazar zombies y subir de nivel. Los jugadores de rojo ahora parecen más zombies que los zombies que los rodean. Sus voces rápidamente atrajeron la atención del jugador de rojo, finalmente conocí, a alguien, ayuda, tengo mucha hambre. En la conciencia actual del jugador rojo, sigue siendo un jugador y no un zombie. Mientras le den comida, podrá sobrevivir confiando en su fe. Gritar. Antes de que pudiera terminar sus pensamientos, una flecha se disparó directamente a su corazón, lanzando lejos su ya destartalado cuerpo. Su corazón ya no latía, por lo que este golpe no le hizo mucho daño y su volumen de sangre simplemente bajó un poco. ¡Oh, oh, oh! La confusión brilló en los ojos del jugador rojo. No entendía por qué la otra parte hizo esto. En ese momento, Wan Mao, que sostenía el arco, se sorprendió un poco, se rascó la cabeza y dijo. ¿Es mi imaginación? Este zombie parecía estar guiñándonos un ojo hace un momento. El jefe, Lan Mao, levantó la espada de hierro y se rió entre dientes. Creo que te estás volviendo loco de hambre. Incluso si eres un jugador, lo mataremos de todos modos. Después de decir esto, levantó su espada y avanzó, golpeando al jugador rojo de frente. En este momento, el jugador de rojo ya se ha convertido en un cadáver. Se mejoran los impactantes cambios que los zombies pueden disfrutar, y él también puede disfrutarlos. Garganta. Adsonó el sonido del metal chocando y el jugador de rojo lo bloqueó con sus garras. ¿Por qué, por qué quieres matarme? El jugador de rojo rugió enojado. Las pupilas de pelo azul del jefe se encogieron, este zombie en realidad estaba consciente. No pensó mucho, rápidamente se distanció del asunto y habló con otros jugadores. Cuidado, este zombie es raro. Como capitán del equipo, Lan Mao debe tener algunos medios y conciencia para poder subir de nivel en la naturaleza donde los zombies abundan. Lan Mao frunció el ceño y dijo. Jefe, creo que lo olvidaremos. De todos modos, no nos falta experiencia con este zombie. No. Este zombie es extraordinario. La experiencia que otorga debe ser mayor que la de otros zombies. Lan Mao sonrió levemente e inmediatamente rechazó la idea de Wang Mao de retirarse. De hecho, es arriesgado seguir luchando, pero cuanto más grande es la tormenta, más caro es el pescado, así que vale la pena correr el riesgo. El jugador de rojo sintió que su cuerpo se volvía más y más pesado, una fuerte sensación de hambre se apoderó de él y su naturaleza cadavérica pronto se apoderó de su naturaleza humana. Se volvió sediento de sangre. Comida. Tú eres toda mi comida, rugido. Tan pronto como el jugador de pelo azul levantó la mano, tres arqueros más se levantaron inmediatamente del equipo y se escucharon varios crujidos en el aire. Las flechas atravesaron el cuerpo del jugador cadáver convertido en rojo como gotas de lluvia. Le dispararon de un lado a otro y no había posibilidad de que entrara. Finalmente. El jugador cadáver vuelto rojo aún cayó debido a la falta de sangre. Aunque disfrutó de la mejora de Shocking Chang'e, todavía parecía demasiado débil cuando se enfrentaba a una gran cantidad de jugadores. Lan Mao se burló, recogió la zanahoria dorada que dejó caer el jugador de rojo y se la comió. Pensé que era increíble. Resulta que esto es todo. No. Devuélvemelo. Devuélveme la zanahoria dorada. Rugido. La naturaleza cadavérica en los ojos del jugador rojo rápidamente retrocedió y la humanidad volvió a ocupar su conciencia. Intentó luchar por levantarse, pero la patada de Lan Mao lo empujó hacia abajo nuevamente. Esta es la zanahoria dorada. Es el alimento más rentable. Realmente merece su reputación, jajaja. Lan Mao se secó la boca con una expresión de disfrute en su rostro. Su equipo normalmente no trae comida cuando salen a subir de nivel. Después de matar a los zombies, simplemente comen un poco de carroña en el acto para lidiar con ella. Incluso si los mataran a golpes, no se atreverían a comer zanahorias doradas como ración diaria. Jefe, por favor mátalo rápido y mira si quedan rábanos en su mochila. Nosotros también queremos comerlo. Los ojos de Lan Mao brillaron. Solo el líder del gremio tenía derecho a bienes de lujo como las zanahorias doradas. Ellos, los pequeños, solo podían ver como otros se los comían. Lan Mao se rió, agitó la mano y volvió a sacar la espada de hierro con la mano derecha. Está bien. Hermanos, síganme y disfruten de las bendiciones. Si este zombie explota otras zanahorias doradas, todos compartirán. Está bien. El jefe es poderoso, el jefe es dominante. Todos los chicos aplaudieron y aplaudieron. Ahora estaban muy nerviosos por la comida. En sus corazones, comer zanahorias doradas era tan importante como comer bolas de masa durante el Año Nuevo Chino. El jugador de pelo azul no dudó, pisó la cabeza del jugador rojo con su pie derecho, sacó su espada de hierro y apuñaló directamente en el cuello flaco. Los ojos del jugador rojo comenzaron a nublarse. Entre la vida y la muerte, el tiempo pareció congelarse en ese momento y el mundo entero dejó de moverse. Se rió de sí mismo, su vida era solo una gran broma. La primera noche que vino a este mundo, casi muere a causa de un zombie, y salvó su vida desenterrando tres cosas y llenándolas. Como jugador no ha despertado ninguna profesión. Pertenece al grupo con talento extremadamente pobre y la gente del foro lo apoda desperdicio. Más tarde, comenzó un cambio repentino y conoció a su amigo de blanco que también era una basura. Caminaron juntos, deseando felizmente unirse al sindicato de jugadores y vivía bien en este mundo gracias a sus propios esfuerzos. Pero el sindicato me dijo que no se permitían basura ni perros. Ja ja ja, sonrisa irónica. Entonces sucedió algo inesperado y él y sus amigos se embarcaron en un viaje de escape. Comían carroña cuando tenían hambre, se arrastraban por túneles cuando estaban en peligro, no tenían hogar y dormían al aire libre. ¿Cómo podría resumirse en una palabra? Pero el desperdicio es desperdicio después de todo, y al final fueron devorados por zombies en el túnel. Su amigo murió en el acto y se convirtió en un zombie pensante que confiaba en su fe en Dios. Después de convertirse en zombie, tenía el poder de combate con el que soñaba. Originalmente pensó que podría deshacerse del título de basura, unirse al sindicato y trabajar duro para sobrevivir. Lástima. Volvió a ser ingenuo. Ya no se le puede considerar un jugador. La naturaleza zombie que hace estragos en su cuerpo en cualquier momento lo ha privado para siempre de sus calificaciones como ser humano. Todavía estoy demasiado débil. Incluso si me vuelvo así, todavía estoy demasiado débil. Dios. ¿Por qué eres tan injusto? ¿Cómo es que otros pueden despertar un poder poderoso, pero yo tengo que ser pisoteado bajo tus pies y humillado? No es justo. Nada de esto es justo. El jugador de rojo rugió enojado y el tiempo empezó a pasar de nuevo. De repente agarró la punta de la espada, y la fuerte sensación de asfixia hizo que su cuerpo comenzara a mutar por segunda vez, y hubo un leve relámpago a su alrededor. Estallido. La espada de hierro se hizo añicos instantáneamente y el jugador de rojo de repente se levantó, abrió la boca ensangrentada y le arrancó el cuello a Lan Mao de un mordisco. ¡Ah! ¡Sálvame! Los ojos de Lan Mao se abrieron, llenos de confusión e incredulidad. Quería pedir ayuda, pero ya era demasiado tarde en ese momento. La fractura de su columna le hizo perder el control de su cuerpo y sus manos colgaron impotentes. Dice, dice, dice. El equipo de pelo azul explotó por todos lados, y todos fueron absorbidos por los jugadores de rojo. La risa cesó de repente. Este cambio repentino dejó a Lan Mao y a los otros chicos atónitos en el acto, incapaces de recuperarse durante mucho tiempo. No podían entender por qué los zombies que estaban casi muertos y sin fuerzas en ese momento podían estallar con un poder tan poderoso. Frente al chico de cabello azul, el jugador vestido de rojo se puso la armadura de hierro que había atraído y se la puso como si nadie más estuviera mirando. Actuó como un verdadero jugador. Ja ja ja. Esto es poder, este es el poder de no tener miedo a la muerte. Él sonrió, muy feliz. Esta fue la primera vez que entró en contacto con algo parecido a una armadura y la primera vez que se sintió protegido. Nada mal. Mientras las palabras caían, el jugador de rojo comenzó a cambiar. Su piel carbonizada lentamente comenzó a cambiar a azul verdoso, la luz blanca en sus ojos se iluminó gradualmente y la serpiente eléctrica parpadeante en su cuerpo se volvió cada vez más obvia. Inmediatamente después, las marcas de mordeduras de zombies en su cuerpo sanaron rápidamente a una velocidad visible a simple vista, y las flechas de todo su cuerpo cayeron una tras otra. El jugador de rojo pasó de ser un zombie a un zombie ahogado de la nada. No. Imposible. ¿Cómo podría un zombie convertirse en un cadáver ahogado sin la ayuda del agua? One Maw gritó, incapaz de creer lo que sucedió frente a él. En Minecraft, los zombies ahogados son una mutación de zombies ahogados. Son criaturas mutantes no muertas. Una de las condiciones necesarias para la aparición de zombies ahogados es el agua. Sin la ayuda del agua, los zombies nunca se ahogarían. Pero la vida no es un vasto océano. Los jugadores de rojo siempre han anhelado una vida mejor, pero se ahogaron en ella una y otra vez. El agua viva es la más mortífera. No. Estás equivocado. ¿Quién dijo que no puedes ahogarte sin agua? Ja ja ja. El cadáver ahogado vestido de rojo sonrió tan salvajemente. Me ahogé, y no fue el agua la que me ahogó, sino tú, la injusticia de Dios y todos los que pisotean a los débiles. Cuando un zombie se convierte en un cadáver ahogado, el agua no es la clave. El punto clave es el sufrimiento y la asfixia. Solo experimentando un sufrimiento extremo los zombies pueden transformarse en cadáveres ahogados. El agua es solo un medio de sufrimiento. El cadáver ahogado vestido de rojo cerró los ojos, sintiendo el poder surgiendo dentro de su cuerpo, y continuó. La sensación asfixiante de estar atrapado bajo el agua, incapaz de luchar e incapaz de resistir es la verdadera razón por la que recuperé la vida. Aunque somos débiles, estamos calificados para sobrevivir. ¿Por qué quieres pisotearnos? ¿Por qué? Las palabras del cadáver ahogado vestido de rojo parecían estar hablando con Wang Mao y su grupo, y también parecían estar regañando a Dios directamente, desahogando frenéticamente sus agravios internos y su falta de voluntad. Como jugador de bajo nivel, su único deseo es sobrevivir en este mundo turbulento. El sufrimiento de la vida es como un océano sin fin a la vista, que lo ahoga en él una y otra vez. Ya que quieres que muera, entonces me convertiré en un espíritu muerto y te lo mostraré. Wang Mao y su grupo estaban asustados. Solo había una palabra en sus corazones. Escapar. Cuanto más lejos mejor. El sol o aliento del cadáver ahogado les impedía respirar. Este era un demonio azul. Hermanos, corran. Vuelve a la base. Mientras regresemos a la base, el presidente definitivamente nos salvará. Ah, el cadáver ahogado vestido de rojo se lamió los labios, miró a la gente que corría y dijo con interés. Tengo hambre, ¿tienes algo para comer? Al caer vivo, el cadáver ahogado vestido de rojo brilló y se acercó directamente detrás de un jugador, mordiendo un gran trozo de carne y sangre de un solo bocado. Ja ja ja, el olor a sangre es realmente adictivo. Diu diu diu, el sonido del equipo cayendo. El cadáver ahogado vestido de rojo recogió el arco y la flecha del suelo. Después de mirarlo por un momento, tomó la flecha, preparó el arco y sacó la flecha, apuntando a la posición del corazón de Wang Mao. Parece que fuiste la primera flecha que disparé hace un momento. Entonces te dejaré probar también. El cadáver ahogado vestido de rojo seguía tocando el equipo frente a él, rodeado por la sangre de los jugadores, cuyos cuerpos habían desaparecido hacía mucho tiempo. Este mundo es único, en algún lugar entre los juegos y la realidad, entre lo real y lo falso. Las criaturas tienen barras de sangre claras. Cuando se lesionan, sangrarán y sentirán dolor. Incluso si no los trata a tiempo, se le seguirá deduciendo sangre hasta que muera. Cinco minutos después de que la criatura muera, el cuerpo se convertirá en una columna de humo blanco y desaparecerá, como si nunca hubiera existido. El cadáver ahogado vestido de rojo sintió que todavía tenía mucha hambre. Recogió la carroña de la mochila del jugador y se la metió en la boca para darle algunos bocados. Pero el fuerte olor a cadáveres le impedía tragarlo. Al principio había sobrevivido a base de carroña, pero ahora ya no podía comer carroña, lo que le obligó a aceptar el hecho de que ya no era un jugador. El cadáver ahogado vestido de rojo tomó el equipo que nunca antes había podido poseer y miró a su alrededor, con una confusión infinita en sus ojos. Después del loco asesinato, la calma ha caído al punto de congelación. ¿A dónde debería ir ahora? ¿Y cuál es el significado de mi existencia? Y el cadáver ahogado vestido de rojo se sentó en el suelo ocupándose de sus propios asuntos y comenzó a reflexionar sobre qué debía hacer a continuación. ¿Qué tal si voy a buscar a Dios? Dios. Olvídalo. Dios es tan poderoso que definitivamente no me necesita. Desde que comió la zanahoria dorada, la ira en su corazón se ha disipado y el verdadero Dios Herobrine se ha convertido en su creencia en lugar de una persona real. Entonces, ¿qué debería hacer? El cadáver ahogado vestido de rojo ha sufrido una segunda mutación. Ya no necesita depender de la fe para vivir. Está consciente y muy claro, y no hay ni rastro de muerte. Los zombies de los alrededores comenzaron lentamente a reunirse aquí. Se sintieron atraídos por la sangre del jugador, pero cuando llegaron aquí descubrieron que no había rastro de carne ni sangre. Algunas dudas brillaron instintivamente en sus ojos, pero no tenían inteligencia y fueron rápidamente disipadas por el caos en sus corazones. El cadáver ahogado vestido con ropa roja en el costado parecía estar cubierto con una capa de polvo transparente, y los zombies a su alrededor lo ignoraron en absoluto. Esto convirtió la prueba originalmente infernal en un modo pacífico para él. El cadáver ahogado vestido de rojo tenía dolor de cabeza, por lo que simplemente se quitó el equipo, se acostó en el césped y se quedó dormido. El tiempo vuela y el sol se pone. El ahogado vestido de rojo sintió que le escocía la cara. Abrió los ojos y vio una gallina. Risita, inclinar la cabeza. Los zombies circundantes miraron directamente al pollo, pero no se abalanzaron sobre él debido a la presión del cadáver ahogado en rojo. El cadáver ahogado vestido de rojo sonrió levemente, agarró el pollo y se lo metió en la boca. El pollo comenzó a temblar instintivamente debido al ataque, y se agolpó, cloqueando, aún más vigorosamente. Bajo, un destello de luz atravesó la mente del cadáver ahogado vestido de rojo. Primero miró el pollo que tenía en la mano y luego a los zombies que lo rodeaban. La tristeza que surge de ello no se puede eliminar. Pensando en lo similar que era este pollo en aquel entonces, débil, indefenso, lamentable, rodeado de peligros, y un paso en falso conduciría al desastre eterno. Ahora que tiene el poder, ¿podrá hacer algo? O usa tu poder actual para hacer algo por el mundo entero. Este momento. El cadáver ahogado vestido de rojo pareció tener una epifanía y le dijo al pollo de plumas blancas. Hermano pollo. ¿Estás dispuesto a ser mi compañero para que podamos sostener un cielo para los débiles del mundo? Pollo. Cloc-cloc. El cadáver ahogado vestido de rojo sonrió, si no niegas con la cabeza, estás de acuerdo. Me alegro de ser tu compañero. Después de decir eso, se dio la vuelta y rugió, ahuyentando directamente a los zombies a su alrededor. Justo cuando el cadáver ahogado vestido de rojo estaba encontrando su dirección en la vida, los ojos de este pollo de plumas blancas de repente se volvieron inteligentes, como si de repente ganara inteligencia. Hola. Cadáver ahogado. El hombre ahogado vestido de rojo sintió que se le entumecía el cuero cabelludo y una presión extremadamente sagrada lo envolvió instantáneamente. No pensó mucho y empujó las piernas con fuerza. Saltó hacia atrás más de diez metros y rápidamente se distanció del pollo. ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste a mi hermano pollo? Rugido. El pollo de plumas blancas no pudo evitar reírse cuando vio la reacción del cadáver ahogado vestido de rojo. No te pongas nervioso, no quiero hacer ningún daño. Tu hermano pollo tampoco está herido, solo está dormido. ¿Sin malicia? El zombie vestido de rojo se enderezó dubitativamente, pero la vigilancia en sus ojos aún no se desvaneció. En ese momento, el pollo de plumas blancas todavía tenía el aura de un pollo débil, sus ojos estaban blancos y llenos de presión, y cada movimiento revelaba una voluntad divina. El pollo de plumas blancas batió sus alas y continuó. Tu nacimiento es completamente diferente al de los zombies ahogados comunes. Eres especial. Ajá, aún no tienes un nombre. ¿Qué tal si te llamo el rey ahogado? El cadáver ahogado vestido de rojo pensó un rato. Ya no era jugador, por lo que, naturalmente, hubo que cambiar su nombre anterior. ¿El rey ahogado? Suena bastante bien. ¿Quién eres? No me juegues una mala pasada. Los ojos del rey ahogado todavía estaban cautelosos. El pollo poseído de plumas blancas caminó de un lado a otro un par de veces, pensó por un momento y dijo. Puedo ser cualquier bloque, cualquier criatura, tal vez incluso tú mismo, jajaja. El pollo de plumas blancas mira al cielo y sonríe, dando a la gente un sentimiento bohemio. El rey ahogado se sorprendió un poco. Esta risa en realidad era algo similar a la suya, pero parecía estar mezclada con algunas vicisitudes de la vida. ¿Por qué no me das un nombre cuando vengas a verme? Continuó el rey ahogado. El pollo de plumas blancas se detuvo, su expresión se volvió seria y su voz seguía siendo la del rey ahogado. Por supuesto que no. Tu nacimiento es especial y tus ideas también son especiales. ¿Mi filosofía? El rey ahogado gimió. Witte Featerchik en asintió y continuó. Sí, es idea tuya. La esencia de este mundo en realidad se compone de varias ideas. Y establecer el destino de los débiles y crear la paz para los débiles, esta es tu filosofía. Una filosofía que está completamente bajo tu control. La vigilancia en los ojos del rey ahogado fue reemplazada lentamente por la conmoción. Las palabras de la otra parte fueron un poco profundas y difíciles de entender, pero quedó muy sorprendido. Después de pensar por un momento, el rey ahogado volvió a hablar. ¿Entonces tu propósito es alabarme? Ja ja ja, no, no, no. Estoy aquí para darte una oportunidad. Todavía estás demasiado débil y tu fuerza solo es equivalente a la de un jugador de nivel 20. ¿Cómo puedes apoyar una idea tan genial? El pollo de plumas blancas fue muy paciente con el rey ahogado y continuó. Ahora te falta un arma útil. Pronto abriré un reino secreto en el lugar de prueba. Hay tesoros en el reino secreto que pueden hacerte más fuerte, ja ja ja. Por supuesto, otros jugadores en el reino secreto también pueden participar. Que puedas ganar el tesoro depende de tu propia suerte. El rey ahogado se rascó la cabeza y dijo algo confundido. ¿Por qué no me lo das? ¿Para qué molestarse? No, porque esto también es una prueba para ti. Está bien, no tengo mucho tiempo. ¿Tienes algo más que preguntar? Si no, entonces me voy. El pollo de plumas blancas comenzó a batir sus alas y el blanco de sus ojos brilló, como si el oponente realmente no pudiera aguantar más. El rey ahogado reflexionó por un momento y luego hizo una pregunta que sorprendió al pollo de plumas blancas. ¿Creaste este lugar de prueba? Base en el juego. Con una mirada solemne apareció en el rostro de Bife a Terchiken, asintió y luego sacudió la cabeza. Sí. Pero yo solo soy uno de ellos. Hay muchos dioses en este mundo, más de los que crees. Así que no seas demasiado arrogante. Quizás un jugador que conozcas sea el cuerpo mortal de cierto dios. Dicho esto, la luz blanca en los ojos del pollo de plumas blancas se volvió notablemente más clara. El rey ahogado rápidamente aprovechó la oportunidad para hacer la última pregunta. ¿Qué es el cuerpo mortal? La luz en los ojos de Bai Yuji se desvaneció y no supo si fue intencional o deliberadamente evitando el problema. Sí, sí, esta pregunta es un poco delicada. La responderé la próxima vez. Hasta pronto. En el momento en que el sonido desapareció, los ojos de Bai Featerchiken rápidamente volvieron a la claridad. Oh. Por cierto, abrí linci para tu hermano pollo. Es un regalo para ti. De nada. La propia voz del rey ahogado surgió de la nada, era muy etérea e ilusoria. El rey ahogado reflexionó. Siempre sintió que este dios era un poco extraño y muy amable. Fue tan amable que no dudó de las palabras de la otra persona. ¿Es esto un dios? Es realmente aterrador. Además, ¿qué es exactamente el cuerpo mortal de un dios? El rey ahogado no pudo evitar sentir un gran dolor de cabeza. Podría haber vivido una vida salvaje, pero simplemente actuó según su simple idea. Pero la otra parte insiste en etiquetarse con una idea. En cierto modo, esto es la propia púa. Olvídalo, estoy bien de todos modos, juguemos por diversión. Vamos, hermano pollo, te llevaré a ver este mundo de EMC. Adel pollo de plumas blancas acaba de abrir su inteligencia espiritual y siente mucha curiosidad por todo, ¿quién eres tú, eh? El rey ahogado levantó el pollo de plumas blancas sobre sus hombros y sonrió con calma, sus compañeros de equipo, por supuesto que también pueden llamarme jefe. ¿Qué es un compañero de equipo, eh? Los compañeros de equipo son amigos con ideas afines. De todos modos, lo entenderás más tarde. Hermano pollo, ¿tienes hambre? Iré al gremio de jugadores a buscar algunas semillas para que las comas. Está bien, está bien, ríete. Y el tiempo vuela y ha pasado una semana. En el vigésimo tercer día del impactante incidente, los zombies recibieron otra ola de refuerzos. Dentro de la base. Hishingan acababa de matar a casi mil zombies y todo su cuerpo, incluidos los cinco títeres de obsidiana, se convirtió en un hombre ensangrentado. Por supuesto, la sangre pertenece a los zombies. Tomé un poco de agua, me lavé y luego me puse una armadura limpia. Después de varios días de subir de nivel, su nivel finalmente saltó del 13 al 14. No es fácil actualizar. Hishingan se acostó en la cama rosa y se estiró cómodamente. Hace unos días, Wang Qian atrapó dos ovejas en algún lugar. Originalmente quería matarlos para obtener carne, pero Hishingan los detuvo. Este tipo de hombre pródigo no sabe nada sobre desarrollo sostenible. Ahora que se completó la construcción de la granja Bailu, hay tantos cultivos que no podemos comerlos todos. Sería una lástima no criar algunas vacas, ovejas y gallinas. Así que la cuestión de la cría de ovejas quedó en manos de Wang Qian. Hazlo escándaloso es que la realidad no es mejor que el juego. En el juego, solo necesitas alimentar con dos cultivos correspondientes a dos de la misma especie, y darán a luz a una nueva vida. Pero en realidad, la probabilidad de que dos especies se apareen es aleatoria, y la probabilidad de dar a luz a una nueva vida sigue siendo aleatoria. Bajo doble aleatorización, el rendimiento de estas dos ovejas fue ridículamente bajo. El trigo que se les dio de comer fue un desperdicio para todo el grupo. Afortunadamente, a Hishingan no le faltaba comida. Si otros jugadores supieran esto, tendrían que decir algo. A Turredil aún le faltan ovejas. Al final, Wang Qian murió enojado y nació la única cama en la base. Debido a que es difícil criar ganado vacuno y ovino, se derivó la profesión de pastores de ganado, pero la mayoría de las personas en esta profesión están completamente monopolizadas por el sindicato alimentario. Hishingan abrió el foro del panel del sistema, queriendo ver, que había de nuevo recientemente. Choque. El gremio de alimentos fue atacado por el demonio azul, y el gremio de alimentos perdió una gran cantidad de semillas y carne. El food guild sufrió grandes pérdidas. ¿Blue Demon? ¿Un jugador después de despertar? ¡Ja ja! Hay cosas tan buenas. Tan pronto como Hishingan vio el ataque al gremio de alimentos, inmediatamente mostró su cara fea. El gremio de alimentos y el gremio de canteros usan el mismo par de pantalones. Al principio, además de la asociación de albañiles, fue el sindicato de la alimentación el que más lo excluyó. Se le impidió charlar o comprar cosas, no sólo a él mismo, sino también a las personas bajo su control. Los zombies ahora abundan fuera de la base, y todas las criaturas vivientes han sido mordidas hasta la muerte, por lo que otras personas ahora ni siquiera tienen una cama decente. Afortunadamente, acepté a Unian y usé su sistema para comprar algo de carne en food guild para variar. Por lo general, sólo pueden conformarse con algunas zanahorias doradas. Hishing quería vengarse de la otra parte, pero siempre no tuvo salida. Sus alimentos tienen un precio cercano al de la gente, con pequeñas ganancias pero una rápida rotación, por lo que no pueden librar una guerra de precios en absoluto. Hicieron cientos de títeres dorados y estaban ocupados haciendo zanahorias doradas para enviárselas al rey Piglin, y no tuvieron tiempo para luchar por la calidad. Esto le dio a Hishin un gran dolor de cabeza porque su comida no tenía ninguna ventaja competitiva. Jeje. No esperaba que la otra parte sufriera algo malo hoy, lo que lo hizo sentir un poco regodeado por su desgracia. Hermano Gi, la zanahoria dorada ha sido enviada. El rey espíritu cerdo me pidió que le llevara un mensaje y le pidiera que se sentara allí y charlara con él cuando estuviera libre. En ese momento, Wunian entró en la cueva con un aliento ardiente, seguido por algunas tontas marionetas de piedra para mover las cajas. Hishin asintió y continuó dando instrucciones. Deje que el títer dorado se dé prisa y se prepare para el próximo mes. No afloje. Wunian estaba muy familiarizado con el terreno del infierno, por lo que la cuestión de entregar zanahorias doradas naturalmente quedó en sus manos, y Hishin se convirtió en el comerciante que no interviene. Después de que Wunian se fue, Chulingier entró con una marioneta de paja en la cabeza y dijo con una sonrisa en su rostro. Tengo buenas noticias para ustedes. Hoy, el volumen de ventas de alimentos en nuestra tienda de Yi se ha triplicado y todos han recibido críticas positivas. Chulingier es ahora el director del departamento de alimentos y logística de la base, responsable de la comida y bebida de todos en la base, así como de la gestión de la tienda de Yi. Sí, lo tengo. Hishin sonrió. Ahora que el gremio de alimentos está explotando, es casi como si Dios lo estuviera ayudando. Una vez que los trabajadores de la alimentación se recuperen de la crisis, sus títeres dorados también podrán tener las manos libres para librar la guerra de la calidad. Cuando llegue el momento, vende Golden Gate y asusta a la otra parte hasta la muerte. Después de que Chulingier informó sobre su trabajo, salió de la cueva. En cierto sentido, esta cueva era la habitación privada y la oficina de liderazgo de Hishin. Otras personas en la base han construido sus propias casas fuera de la cueva y, por lo general, sólo se reúnen para charlar durante las comidas. Hishin estaba acostado en la cama navegando felizmente por el tío. Sería útil tener algunos seguidores más. Si lo dejaran hacer todas estas cosas solo, se aburriría muchísimo. Por eso es más apto para liderar, disfrutar de la felicidad. Timbre. El reino secreto del agua está por comenzar, los jugadores que participan deben dirigirse a la entrada de coordenadas correspondiente lo antes posible. Este cerdo es perfecto para barbacoa a primera vista. Al mismo tiempo, todos los jugadores en el área de prueba recibieron el mensaje de que el reino secreto estaba a punto de abrirse. Durante un tiempo, tanto los actores minoristas como los sindicales estuvieron todos agitados. El sistema proporcionaba muy poca información sobre el reino secreto, es decir, se llamaba país del agua y no tenía idea de los peligros y oportunidades que había. Hishin se frotó la barbilla y reflexionó, preguntándose por qué de repente aparecería un juicio secreto para él. ¿El país del agua está relacionado con el agua? En este caso, debemos estar bien preparados. Excepto por la alondra del desastre, todos en la base recibieron el mensaje del sistema. Todos miraron en dirección a la cueva, con varias expresiones brillando en sus ojos. Ahora que Hishin es su copropietario, tienen que pedirle la opinión de Hishin sobre si ir al reino secreto o no. Media hora después. Todos se reunieron en la cueva, sin palabras. Hishin extendió su mano para controlar un bloque, se reclinó y se acostó sobre él. Su voz era un poco perezosa y dijo, Dime lo que piensas. Wang Qian bajó la cabeza y guardó silencio por un momento antes de hablar primero. No hay muchos en nuestra pandilla Iron Armor que sean buenos en el agua, así que no iremos. Nos quedaremos y vigilaremos la casa. ¿No se te da bien el agua? ¿Todos? Hishin miró profundamente a Wang Qian y rápidamente entendió la intención de la otra persona. Todo lo relacionado con no ser bueno en el agua es mentira. Incluso un tonto puede sentir que este reino secreto no es sencillo. Debe haber alguna posibilidad en ello. Sin embargo, Iron Armorgan decidió permanecer todos juntos. Sin duda, esto fue para que Hishin no se preocupara. Después de todo, varias instalaciones de la base necesitaban mantenimiento todos los días y era imposible vivir sin gente. Ah, por supuesto, Hishin no lo señaló. Estaba muy contento de que la otra parte tuviera esta intención. ¿Qué hay de ustedes dos? Hishin se volvió hacia Wenian y Chulinger y dijo. Wenian se comportó con respeto y dijo. Estoy dispuesto a acompañar al hermano Hiaji. Yo también quiero ir, mis habilidades para nadar son muy buenas. Chulinger levantó la mano para hablar. Hishin miró a Chulinger con una mirada extraña en sus ojos y respondió con un toque de duda en su voz. Este es un reino secreto. ¿Realmente crees que es una piscina? Wenian es un profesional de nivel A. Tú, un profesional de nivel C, no mueras allí. Hishin no quiso menospreciar a la otra parte, simplemente sintió que Chulinger era demasiado débil. Después de ser entrenado por Hishin, Chulinger inmediatamente se volvió honesto y dijo. En realidad, no soy tan débil como crees. Como no me dejarás ir, cultivaré en casa. Ve si quieres. Hishin sacudió la cabeza con impotencia. La otra persona quería ir, por lo que no tenía motivos para restringir las elecciones de otras personas. La vida y la muerte están determinadas por el destino, la riqueza está en el cielo, aunque ella muera por dentro, es su propio destino. Está bien. Iré y entregaré los asuntos de la granja a Calamity Lark. Disaster Lark se ha estado quedando con Chulinger recientemente, cuidando juntos la granja. En cuanto a si dejar que Calamity Lark vaya al reino secreto, la respuesta de Hishin es no. Incluso si la otra parte quiere ir, él no lo permitirá. Es muy peligroso. Hay muchas entradas al reino secreto, que cubren casi toda el área de prueba, y las coordenadas recomendadas por el sistema son sólo la entrada más cercana al jugador. Hishin, Wunian y Chulinger siguieron las indicaciones del sistema y pronto llegaron a un estuario. El litoral de esta ría es muy amplio y hay un enorme remolino sobre el mar. Al menos, debe ser la entrada al reino secreto. Es sólo que el reino secreto no está abierto ahora y el vórtice aún no se puede seleccionar. Además, no sé si fue un malentendido de Hishin. Desde la notificación de la prueba en el reino del agua, la cantidad de zombies que han cambiado obviamente ha disminuido, como si estuvieran dando paso a la prueba en el reino secreto. Hishin no tiene prisa. Ahora tiene mucho tiempo, así que no está de más esperar un poco. Hermano Hishin, ¿está realmente bien la seguridad en la base? Me preocupa que la gente en la tierra del desastre, Wunian miró en dirección a la base y dijo. Hishin se sorprendió cuando escuchó esto y luego sonrió con calma. Relajarse. He construido miles de títeres de piedra, casi 100 títeres de acero y casi 5000 títeres con diversas funciones en la base. Incluso si viene un semidios, tendrán que recibir dos bocetadas antes de irse. Durante este periodo, además de subir de nivel, Hishin estaba haciendo títeres. Si no tuviera suficiente hierro, usaría piedras. Haría cualquier cosa que pudiera mejorar su poder de combate. Ah, hay tantos. La boca de Wunian se torció después de escuchar esto. Buen chico, es realmente una pérdida de preocupación. Los tres charlaban y reían, sin ningún sentimiento de nerviosismo antes de entrar al reino secreto. Del otro lado, el rey ahogado llegó a una entrada con el pollo de plumas blancas. Hermano pollo, puede ser peligroso aquí. Creo que es mejor que te quedes afuera y me esperes. El rey ahogado miró el vórtice frente a él con una expresión solemne. ¿Qué qué? Está bien, no debes morir allí. Sal y robemos la comida del jugador juntos. El pollo de plumas blancas saltó del rey ahogado. Este reino secreto fue preparado originalmente por el dios indescriptible para el rey ahogado. Él, un debilucho, sería mejor que no participara. Hermano pollo, es una mala suerte para ti hablar así. El rey ahogado sonrió levemente y no le importó. De repente, el vórtice explotó, liberando una luz azul deslumbrante. Dondequiera que iba la luz azul, los jugadores desaparecían uno tras otro. Hixin sintió que se le iluminaban los ojos y sonó la voz del sistema. Timbre. Se abre la tierra secreta del agua. Serás transportado aleatoriamente a varios rincones del reino secreto. La primera misión ya está disponible. Lucha por el corazón del océano y sobrevive. Tan pronto como el sistema terminó de hablar, una fuerte sensación de asfixia se extendió instantáneamente por todo el cuerpo de Hixin. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Estaba rodeado de agua de mar y se encontraba en la parte más baja del océano. Hixin no entró en pánico. Después de descifrar el primer nivel de bloqueo genético, su capacidad pulmonar también aumentó sorprendentemente. El agua no podría ahogarlo por un tiempo. Intentó agitar las manos y trató de salir a la superficie, pero fracasó. Aunque este es el fondo del mar, no hay ninguna flotabilidad, como si esta ley hubiera sido borrada de la nada. Hixin frunció el ceño y rápidamente sacó una puerta de madera de su mochila y la insertó en el suelo. Con la puerta de madera bloqueando el flujo de agua, el centro instantáneamente se convierte en una zona de vacío y la sensación sofocante de ahogamiento desaparece. Había esperado esta situación hace mucho tiempo. Como la puerta de madera es un artefacto para la exploración submarina, ¿cómo no podría traerla consigo? Parece que el proyecto de la poción debe programarse lo antes posible. Hixin pensó en secreto que si hubiera una poción para respirar bajo el agua, las cosas serían más fáciles. Ah, se escucharon tres o dos gritos ahogados. Hixin miró de reojo y vio que en realidad había tres jugadores alrededor. Cuando uno de los jugadores vio la operación de Hixin, abrió mucho los ojos y el mensaje del chad Rupal se envió en el acto. Era. Hermano. ¿Todavía hay puertas de madera? Hixin. No más. Cielo azul y nupes blancas. Hermano. Te daré un mes de vida útil y me venderé uno. Hixin. Tengo puertas de madera de abedul y puertas de madera de roble, ¿cuál quieres? Era. El sol visto en aguas poco profundas, el texto original es en aguas profundas. Pd. Las propiedades impermeabilizantes de las puertas de madera han desaparecido y los cubos de agua ya no se pueden utilizar para ventilar. Guardo una parte aquí como conmemoración. Alera. ¿No dijiste que no hay puerta de madera? Dishin. La puerta de madera de Schrodinger. Era. Buen chico, especulador. Dame uno también y te transferiré un mes de longevidad. Pequeña hada demonio balala. Yo también quiero uno. Comprar una puerta de madera por un mes obviamente es aprovechar la situación, pero tienen que comprarla. Después de un tiempo, aparecieron tres puertas de madera en las profundidades del mar. Era. Hermano, ¿cómo se te ocurrió la idea de usar puertas de madera para bloquear el flujo de agua? Es tan impresionante. Dishin. Sentido común. Después de venir a este mundo, aunque a todos se les ha implantado a la fuerza algunas misiones del mundo de EMC, solo el grupo de juegos de EMC conoce los trucos para bloquear el agua con puertas de madera. Lan Tian Bai Yun. ¿Qué vamos a hacer a continuación? ¿Es posible que tengamos que pasar tiempo aquí todo el tiempo? Era. ¿Qué tal si formamos un equipo y nos ayudamos unos a otros? Pequeña hada demonio balala. Está bien. Aceptar. Lan Tian Bai Yun. Yo también estoy de acuerdo. Los tres miraron a Dishin con confusión en sus ojos. ¿En equipo? Bufido. Dishin sintió desprecio en su corazón. Un equipo temporal como este solo protegería a aquellos con pensamientos profundos. Quien realmente trate a los extraños como compañeros de equipo morirá más rápido. Olvídalo. Me gusta caminar solo, adiós. Dishin se negó sin pensar, sacó la puerta de madera y empezó a salir. Ada había un rastro de insatisfacción en el rostro de Hera. Él fue quien propuso el Tian Building. Cuando la otra parte dijo esto, lo estaba abofeteando en una dirección diferente sin salvar las apariencias. ¿Por qué eres tan increíble? Si vendes una puerta de madera por un mes de vida, ya te he visto infeliz. Dejo mis palabras aquí. Si dejas el equipo, definitivamente serás el primero en morir. Tan pronto como salieron estas palabras, los alrededores quedaron en silencio por un momento y solo se escuchó el sonido del agua gorgoteando. Dishin se detuvo, entrecerró los ojos y una tenue luz blanca se desbordó de ellos. Oh. ¿En serio? Eres tan capaz. Hera quería decir algo más, pero la arena bajo sus pies desapareció repentinamente y la puerta de madera de arriba también se derrumbó. Esto aún no ha terminado, la arena de ambos lados está siendo exprimida locamente hacia el centro bajo la atracción del poder de la creación. Ah. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ayúdame, respira, quiero respirar. Hera estaba asustada y seguía luchando, intentando cavar en la arena y respirar aire. Los ojos de Dishin estaban fríos y se volvió para mirar a estas tres personas. Ustedes son las personas más peligrosas aquí. Si siguen diciendo tonterías, lo crean o no, los mataré a todos abofeteados. Cuando terminó de hablar, la coerción de catorce niveles alrededor de Dishin continuó agitando el agua del mar, haciendo que la puerta de madera clavada en el suelo crujiera. No importa cuán poderosa sea una criatura sin inteligencia, hay maneras de lidiar con ella. Una vez que una criatura se vuelve inteligente, incluso un pollo al borde del camino puede matarte en cualquier momento. Nivel catorce. Los tres tomaron aliento. El nivel promedio de los jugadores del foro ahora es solo el nivel 6, y el oponente lo ha más que duplicado. Ahora no soy el primero en morir. Después de que Dishin vio que las tres personas eran honestas, sacó la puerta de madera del espacio de la mochila para bloquear el agua y se fue. Bala la Little Demon Fire y Lantian Baiyun se miraron y se comunicaron a través del sistema. ¿Salvar a Hera o no? Parece que puede salvarse. Creo que la armadura que tiene es bastante buena. Entonces, cuando el equipo explote, las botas de hierro serán mías. Ha de hacer un trato. La vista del fondo del mar es muy pobre, es una especie de negro turbio y el entorno está brumoso, lo que da a la gente una fuerte sensación de opresión. Dishin caminaba muy lentamente, con tres títeres de obsidiana frente a él sosteniendo puertas de madera para abrir el camino, y dos títeres de obsidiana detrás de él agitando los puños para recoger las puertas de madera. Luego, el ciclo continuó, creando una zona de vacío de agua para que Hishin caminara. El primer objetivo de prueba lanzado por el sistema es encontrar el corazón del océano. En el juego, el corazón del océano es un material utilizado para sintetizar el tí de core, pero sus usos no están muy extendidos. Hishin no se dio cuenta de que la tarea del sistema le pediría que creara un núcleo de sobretensión. Esto es más bien una llave, una llave del mar. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, una luz brillante a lo lejos llamó su atención. Míralo más de cerca, ¿no es ese el corazón del océano que buscas? La gente guapa siempre tiene suerte. Hishin le guiñó un ojo y el títer número uno se acercó con arrogancia como si no reconociera a sus familiares. Sabía con los dedos de los pies que allí debía haber guardias como carne de cañón. Como esperaba, tan pronto como la marioneta de obsidiana entró a diez metros del corazón del océano, hubo un movimiento inmediato a su alrededor. Un guardián del océano tuerto saltó inmediatamente y disparó láseres contra la marioneta de obsidiana. En el juego, los guardianes son criaturas peces que aparecen en templos submarinos. Todos son verdes y tienen un solo ojo. Sus principales métodos de ataque son lanzar láseres, de largo alcance, y ataques con colmillos, cuerpo a cuerpo. Son muy difíciles y mortales. Cicicí. Los ojos del guardián instintivamente brillaron de ira y estaba a punto de lanzar un segundo ataque. Estallido. Sangre salpicada por todas partes. La marioneta de obsidiana aplaudió, luego se sacudió al guardián pegado a sus manos y se rascó la cabeza confundido. Este guardián murió en el acto como un mosquito, sin siquiera dejar caer nada. Ada Hishin le hizo gracia. Gankin no tenía bonificación de nivel y era simplemente un novato normal de nivel cero. La marioneta de obsidiana entregó el corazón del océano a su maestro, y su alto cuerpo frotó el brazo de Hishin, buscando elogios. Corazón del océano, clave del océano, más uno. Función. Torcer puede transportar al jugador fuera del purgatorio de las profundidades marinas y entrar oficialmente al reino del agua. Este nivel está diseñado con mucho cuidado. Aunque no hay monstruos con los que sea difícil lidiar, hay agua muy mortal. Si no hubiera estado preparado, probablemente se habría caído aquí. El purgatorio de las profundidades marinas realmente merece su reputación. Bien hecho. Puedes regresar ahora. Hishin sonrió y elogió la marioneta de obsidiana. Después de recibir el cumplido, la marioneta de obsidiana parecía muy feliz y lentamente se convirtió en una sombra negra y se fusionó con Hishin. Vamos. Déjame ver cómo es el verdadero país del agua. Y, del otro lado, el rey ahogado vagaba sin rumbo por el fondo del mar. Le gustó mucho este sentimiento. Libre, poderoso y asfixiante con un poco de emoción. Es un cadáver ahogado y su naturaleza anhela la asfixia, o en otras palabras, originalmente debería vivir bajo el agua. Este lugar es el purgatorio para el jugador, pero para él, sólo puede regresar a casa. Obviamente, Dios le ha dado un pequeño plan para que pueda eliminar muchos obstáculos. Es sólo que tuvo mucha mala suerte. Encontró dos plataformas que sostenían el corazón del océano, pero todas estaban vacías, lo que le molestó un poco. De repente, el rey ahogado vio la tercera platir. Su bendición. Déjenme abrir un corazón del océano, por favor. Después de orar, se enderezó y nadó rápidamente hasta la platir. Durante este periodo, también vio inesperadamente a un guardián golpeado, el cadáver podría existir durante cinco minutos. T.S.K., T.S.K., T.S.K. ¡Qué miserable! Como ambos son criaturas marinas, el rey ahogado todavía simpatiza con este compañero guardián. El nido. ¿Por qué está vacío otra vez? Ah, afuera del reino secreto, un pollo de plumas blancas estaba parado aturdido sobre un bloque de hierba. No grita, no se mueve, no respira y es incompatible con el mundo dinámico que lo rodea. Los zombies circundantes instintivamente torcieron sus rígidos cuellos y gimieron en sus gargantas. Olieron algo vivo. Al momento siguiente, la naturaleza del cadáver más primitivo rápidamente ocupó su conciencia, torciendo sus cuerpos ligeramente rígidos y saltando hacia el pollo de plumas blancas. O-O-Lon. Bajo el cielo despejado, cayó un rayo tan espeso como un cuenco y el zombie líder fue cortado directamente en carroña, sin dejar ningún cadáver detrás. Fuera. No estoy de humor para jugar contigo ahora mismo. El pollo de plumas blancas se dio la vuelta y sus dos globos oculares giraron salvajemente. Cuando hacías zoom, podías ver dos imágenes en los ojos del pollo. Parece que el rey ahogado se derrumbó sin conseguir el corazón del océano. La otra imagen muestra a Hishin girando el corazón del océano y siendo transportado al país del agua. Había una diferencia de exactamente cinco minutos. Casi. Casi. Pero no te preocupes, todavía tengo una oportunidad. El pollo de plumas blancas sonrió, batió las alas, dio vueltas en círculos y rugió emocionado. Él. Nos volveremos a encontrar pronto. Aunque solo estamos en forma mortal, todavía lo espero con ansias. Y el corazón del océano se hizo añicos y la luz azul se desvaneció. Hishin abrió los ojos y lo que vio fue una linterna de cristal marino brillante y no hubo ningún sonido a su alrededor. Ad levantó los ojos y vio una ciudad aérea de agua que aparecía en la distancia. Solo se podía ver su contorno entre las nupes y la niebla. En general, está a la altura del título de país acuático. Hishin miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en una pequeña isla flotante con un árbol detrás de él y una caja de madera tranquilamente debajo del árbol. No solo eso, no hay ni 10.000 sino 8.000 islas como esta, esparcidas por la ciudad del agua, como planetas que giran alrededor del sol. ¿Supervivencia en una isla? No. Esto es supervivencia en una isla con varias personas en línea al mismo tiempo. Hishin se rió entre dientes y al instante se interesó. También es un experto en supervivencia en islas celestes. Empieza con un solo árbol y su hogar depende completamente de su hígado. Esta es una manera para que MC cree milagros. Timbre. Bienvenido al país del agua. El fin del purgatorio de las profundidades marinas, 1.236 personas pasaron con éxito, 66.127.456 personas murieron. Tu próxima tarea es usar todos los recursos para ir a la ciudad del agua y refinar el tridente de nivel semidios en la ciudad del agua. Les deseo buena suerte. Perro suertudo. Wacao. Tanta gente murió. Es tan cruel. Hishin estaba secretamente sorprendido. Esta tasa de mortalidad era simplemente ridículamente alta. Después de todo, era realmente un hombre afortunado. No sé si Wunian y Chulinger escaparon. Después de orar por un tiempo por Wunian y Chulinger, se volvió y miró el cofre del tesoro de la isla vacía. El significado de esta tarea emitida por el sistema ya es obvio. Te permite usar los recursos de la isla vacía para encontrar un camino a otra isla vacía. Recoge recursos continuamente y luego repite el ciclo hasta aterrizar en Butter City. Pero para Hishin, no hay necesidad de tomarse tantas molestias. Puede usar el poder de la creación para controlar toda la isla del cielo y volar allí. La caja se abre y los elementos que contiene salen. Ard cubo 1 cubo de magma 1 retoño 1 pan 25 manzana 3 diamante 1. Oye, un diamante. Los ojos de Hishin se iluminaron e inmediatamente puso el diamante en su mochila. La escasez de diamantes en la tierra de prueba se consideró anormal. Controló la marioneta de piedra para extraerla durante más de un mes y solo logró recolectar ocho diamantes. Para hacer una marioneta de diamantes, necesitas cuatro bloques de diamantes, que son 36 diamantes. Sin la marioneta de diamantes, su encantamiento nunca sería útil, por lo que quedó en suspenso. Si no fuera por el hecho de que otros no pudieron desenterrarlo, habría pensado que era porque el Feng Shui de la base no era bueno. Guardando felizmente el diamante, los ojos de Hishin se iluminaron con una luz blanca y controló la isla para moverse hacia otra isla. Primero establezca una pequeña meta. Abra 100 diamantes. Una isla vacía en un complejo desértico a lo lejos. El jugador con la cicatriz se frotó el diamante en la mano con entusiasmo, oye, déjame ir, esto es un diamante. Parece que mi viaje al reino secreto no fue en vano. Ja ja ja. La rara cantidad de diamantes, una vez que lleguen a la tierra de prueba, le costará al menos varios meses de vida a un diamante. Justo cuando cara cortada se reía, Hishin controló la isla del cielo y condujo lentamente hacia ella. Mi querido amigo. ¿Has visto el diamante que dejé aquí? Oh, déjame ir. ¿De dónde vino la isla vacía? Cara cortada estaba ocupada siendo feliz en este momento y no vio cómo Hishin trajo la isla vacía aquí. Jovencito, ve a jugar. No quedan diamantes que hayas dejado aquí. Cara cortada aún no se había dado cuenta de que la otra persona estaba hablando del diamante que tenía en la mano. Ada Hishin no le importó y continuó. Creo que se me cayó el diamante que tienes en la mano. ¿Lo dejaste atrás? Cara cortada se rascó la cabeza y de repente comprendió el significado de las palabras de la otra parte. ¿No fue esto solo por robo? Hoy es realmente una revelación. Alguien se atreve a aprovechar mi diamante. Creo que estás impaciente. Cara cortada levantó la boca y sus músculos se hincharon, tú también sal y descubre quién fundó Equipment Unión. Al caer vivo, la coerción alrededor de cara cortada aumentó gradualmente, y la ropa de Hishin chirrió cuando la coerción de nivel 9 aumentó. A decir verdad, soy el presidente del sindicato de equipos. Ahora, si me haces una reverencia y te disculpas, tal vez pueda dejarte ir, ¿un caballo? Antes de que cara cortada pudiera terminar sus palabras, la presión de nivel 14 de Hishin lo golpeó directamente, haciendo que su rostro se arrugara. Nivel 10, 14. Hishin sonrió honestamente, entrecerró los ojos en un par de lunas crecientes y volvió a decir. Mi querido amigo, accidentalmente caí en tus manos un diamante. ¿Puedes devolvérmelo? Nina. Los ojos de cara cortada casi se le salieron de las órbitas. Nunca había visto a una persona tan desvergonzada. Al ver que la otra parte todavía dudaba, Hishin inmediatamente sacó la garra marchita de su mochila y su sonrisa gradualmente se volvió fría. Dijiste que eres el presidente de la asociación de equipos, así que deberías tener los medios para identificar el equipo en mi mano. Ya había sudor frío en la frente de cara cortada. Tenía una manera de evaluar el equipo en manos de otras personas, porque su profesión era la de tasador de equipos de nivel B. En su opinión, esta delgada garra esquelética en realidad puede causar hasta 60 puntos de daño. Si lo golpea, lo matará en segundos. Jeje. Hermano, ¿por qué no me lo dijiste antes? Los diamantes son tan valiosos y caíste en mis brazos. ¿Qué pasa si los pierdo? Dámelos aquí y tómalos. El estilo de pintura de cara cortada cambió repentinamente y se acercó a Hishin con una sonrisa en su rostro. Respetuosamente metió su diamante no calentado en los brazos de Hishin y volvió a decir. Hermano. Tómalo. Es fácil hablar conmigo. ¿Qué harás si caes en manos de alguien con quien no es fácil hablar? Hishin volvió a mostrar su sonrisa honesta y dijo como hermanos y hermanas. Hermano, no acepto diamantes tuyos por nada. Si tienes algo que ver con el gremio de equipos en el futuro, puedes decírmelo. Si estoy de buen humor, tal vez pueda ayudarte a conseguirlos. A través de una crisis. Cara cortada se rió disculpándose, sin atreverse a decir nada. La garra marchita con 60 puntos de ataque todavía estaba en su cuello. Hishin guardó los diamantes en sus brazos y se fue a la isla vacía. Cara cortada dejó escapar un largo suspiro de alivio, sintiendo como si se hubiera alejado de las puertas del infierno. La garra del cráneo parecía delgada y discreta, pero en realidad era ridículamente fuerte. Tenía el presentimiento de que si esa cosa lo arañaba, todo su cuerpo quedaría envenenado y marchito, y no había cura. Además, la capacidad del oponente para controlar objetos debe ser al menos de nivela o superior, por lo que esta persona solo puede hacer amigos, no enemigos. De repente, cara cortada pareció haber recordado algo y le gritó en voz alta a Hishin. Hermano. Todavía no sé tu nombre, ¿cómo puedo pedirte ayuda en el futuro? Busca a Dishin en el foro, allí está mi información detallada. La voz de Hishin salió desde lejos. Cara cortada se rascó la mejilla, sintiendo como si hubiera escuchado ese nombre en alguna parte antes. Abrió el foro e ingresó la palabra Dishin, y la primera publicación que apareció fue El pervertido más grande del mundo cúbico. Dishin, si no está convencido, discutirá, imagen, el retrato de la gran cabeza de Hishin, J-Pet. Cara cortada. ¿Eh? Y Hishin estaba de muy buen humor. Caminó y recogió un total de 18 diamantes. Aunque no todas las islas del cielo tienen diamantes, esta eficiencia es bastante buena. Solo dale una última oportunidad y luego detente. No ha olvidado su misión principal al llegar al reino secreto. El tridente vale mucho más que unos cuantos diamantes. No puede coger las semillas de sésamo y perder la sandía. Pronto vio una isla vacía a lo lejos. También hay un jugador arriba que usó la lava y el agua de la caja para construir una máquina cepilladora de piedras y está constantemente recolectando piedras para hacer adoquines. Ad Hishin flexionó sus músculos faciales y volvió a poner su sonrisa falsa, está bien. Es él. En ese momento, Hia Junyu, el presidente de la asociación de canteros, estaba desesperadamente cortando la piedra y dijo enojado. Como presidente del gremio de canteros, me olvidaba de preparar algunos adoquines antes de salir. ¡Qué error! Es realmente un error. Grita. ¿No es este nuestro presidente Hia? ¿Por qué empezó a cincelar rocas después de no verse durante unos días? La sonrisa de Hishin se volvió aún más honesta. Este fue realmente un caso de enemigos en un camino angosto. Pensando en el momento en que tuvo la amabilidad de dejar ir al otro lado, el otro lado comenzó a difundir rumores sobre él en internet. Siempre ha recordado este rencor. Hia Junyu no escuchó la voz de Hishin, todavía estaba cortando la piedra y dijo con impaciencia. ¡Piérdete! Si no vendo piedras ahora, ni siquiera tendré suficiente para mí. Hishin se rió y la otra parte pensó que era otro jugador que le compró piedras para construir una carretera. Presidente Hia, ¿está vendiendo su vida? Mientras hablaba, la isla vacía donde se encontraba Hia Junyu comenzó a derretirse poco a poco y los cubos comenzaron a caer en objetos inexplicablemente. Las pupilas de Hia Junyu se redujeron al mínimo en un instante. Había visto este método antes y era un hombre atractivo. Di, Hishin. ¿Por qué estás aquí? Hia Junyu se desplomó en el suelo, con los ojos llenos de miedo. Mientras hablaba, sólo había un cuadrado de hierba bajo los pies de Hia Junyu, y debajo del cuadrado había un vacío sin fin. Está cubierto con una armadura de hierro y está muy bien vestido, Tsk Tsk Tsk. Hishin rompió las semillas de las flores de los dientes. No esperaba que la asociación de masones casi arruinara su culpa y que la otra parte todavía fuera tan rica. Perdóname la vida, me equivoqué, estoy dispuesto a usar mi longevidad para comprar mi vida, ah. Antes de que Hia Junyu terminara de hablar, el cubo de hierba bajo sus pies se rompió instantáneamente y el mismo cayó al vacío sin fin. Hishin mostró desdeñoso y condujo la isla vacía hacia Shwichen nuevamente, ¿me faltan tus tres melones y dos dátiles? No puedo decir lo suficiente que soy el hombre más rico de la tierra de prueba. No fue arrogante cuando dijo esto. La línea de producción de adoquines de Stone Puppet y la venta de cultivos en la granja de las 100 capas ya le habían generado mucho dinero. Hishin no planeaba quedarse más. Encendió el poder de creación al nivel más alto y los otros bloques de la isla se desmoronaron instantáneamente. El bloque de hierba restante lo hizo volar a toda velocidad, aumentando su velocidad más de diez veces. Es hora de poner fin a este viaje al reino secreto. La razón por la que Hishin es tan relajado es porque ha determinado que otros no serán tan rápidos como él. No sé por qué, pero desde que entró al reino secreto, ha tenido un rastro de arrogancia que desprecia todo y una dureza en sus pensamientos, como si debería ser así. Hishin recogió los cubos de hierba y abordó la ciudad del agua. Esta ciudad acuática parece un país desde lejos, pero de cerca parece una montaña suspendida en el aire. Mirando hacia arriba, hay un gran pabellón en la cima de la montaña, con un tridente dorado atrapado en el medio del pabellón. Al mismo tiempo, un demonio de piel azul aterrizó en esta ciudad acuática. Los dos, uno a la izquierda y el otro a la derecha, se dirigieron hacia la cima de la montaña al mismo tiempo. No hay monstruos en las montañas de Hishin. Las montañas son casi verticales y de vez en cuando brota algo de agua. Los dos tuvieron un viaje sin obstáculos y lograron grandes avances. Y, en el lado derecho de la cima de la montaña, la figura del rey ahogado apareció primero en el pequeño pabellón. Respiraba con dificultad, todo su cuerpo ya estaba empapado y los rayos en su cuerpo evaporaban constantemente la humedad de su cuerpo. Levantó los ojos y vio que lo que buscaba en este viaje estaba justo frente a él. El tridente es de color amarillo dorado, con arcos sinuosos destellando sobre él, atacando indiscriminadamente a cualquiera que se acerque a él. El rey ahogado redujo la velocidad y caminó frente al tridente, con los ojos llenos de emoción. El regalo de Dios. Es realmente extraordinario. Aunque el tridente es de color amarillo dorado, los truenos y relámpagos que destellan en su interior son de un azul y un blanco extremadamente puro. El rey ahogado cerró los ojos y sintió que el poder de los truenos y relámpagos aquí tenía la misma fuente que él. En este momento, parecían ser uno. Ad extendió la mano para sacar el tridente, pero en ese momento, una sombra negra apareció frente a él a su izquierda. El rey ahogado se sobresaltó de repente y, antes de que pudiera reaccionar, recibió un puñetazo. En el lado izquierdo de la montaña, Hishin llegó tarde. Cuando vio que alguien alcanzaba el tridente, instintivamente soltó su títere para detenerlo. ¿Eres un cadáver ahogado? Los ojos de Hishin brillaron con confusión, y luego sacudió la cabeza, negando su idea, No, no parece que no hayas abierto tu mente. En este mundo, los cadáveres ahogados, como los zombies, nacen sin inteligencia. Hishin no se apresuró a sacar el tridente. En comparación con este tesoro, estaba más preocupado por quién era la persona que era un paso más rápido que él en este momento. El rey ahogado se limpió la sangre de la comisura de la boca y miró a la persona, sus ojos gradualmente se volvieron cautelosos. ¡Qué fuerte! Desde mi segunda mutación, nunca he conocido a nadie que pueda derribarme de un solo golpe. El hombre frente a él hizo que el rey ahogado sintiera una completa sensación de opresión, pero no tenía miedo. El rayo en su cuerpo hizo que ya no le tuviera miedo a nadie. El rey ahogado se rió entre dientes y arcos de electricidad comenzaron a destellar en su cuerpo, obligando al títere de obsidiana a retirarse. Ha completado su segunda mutación y su fuerza equivale a más de veinte niveles de jugadores. Una marioneta de obsidiana todavía no puede hacerle nada. Ese dios dijo que habrá una prueba esperándome, y creo que esa prueba serás tú. ¿Dios? ¿Prueba? ¿Qué clase de tontería es esta? Hishin no ha experimentado el crecimiento del rey ahogado, por lo que, naturalmente, no puede entender sus palabras. No importa, siempre que lo sepas, habrá una batalla entre nosotros. Al caer vivo, el puño del rey ahogado se envolvió con el poder del trueno y golpeó con fuerza a la marioneta de obsidiana. Debido a que el obsidian golem tiene un 100% de resistencia al retroceso como el estel golem, el golpe del rey ahogado no lo derribó. Pero al momento siguiente. Hacer clic. Una grieta cubrió instantáneamente el cuerpo de la marioneta de obsidiana y, en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de la marioneta quedó en ruinas.